Yo creo que he intentado oír un poco de la sombra de Jesús Quintero. Tenía una personalidad arrolladora, llena de luces y de sombras, y muy intensa. Era un genio. Tenía también muchísima energía, muchísima clarividencia, mucha lucidez, lucidez también para saber aceptar su propia locura. La verdad que es un personaje que merece la pena acercarse a él. Bueno, empezamos presentándote porque estamos entre periodistas. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues la verdad encantadísima de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por venir. Yo también estoy muy ilusionado y tenía muchas ganas de hablar contigo. Eres compañera, eres periodista. Sí, así es. Estudié periodismo, siempre he estado muy ligada a la profesión, a nivel familiar, por supuesto, y luego por vocación. Lo que sí que es cierto es que me he desarrollado más por la parte de la asesoría de comunicación y demás. Yo creo que he intentado huir un poco de la sombra de Jesús Quintero y en ese campo no me daba tanto esa sombra. ¿Y por qué has decidido huir un poco? Porque es abrumador. Sí, ¿no? Es abrumador. El respeto profesional que le tengo a mi padre es grandísimo y consideraba que, bueno, y hasta ahora sobre todo, es necesario primero tener una voz, algo que decir. Mi padre lo tenía después de haber vivido mucho y fue desarrollando en su vida esa voz. Yo he podido tener muchas cosas que decir, pero no he considerado hasta ahora que fuese el momento. No sé por qué. Pero a ti te atrae, es decir, ¿te atraería hacer podcast, radio, televisión? Podría ser. Es una de las realidades alternativas que contemplo, pero desde luego ahora no es mi objetivo hoy por hoy. Tenemos muchísimo trabajo con el legado. Yo soy un poco al frente de la Fundación Jesús Quintero. Tenemos mucho que hacer en ese aspecto. Entonces, ahora mismo estoy parada en eso y concentrada en eso. En ese... Me hace gracia, porque parece que te he interrumpido, que estabas en una biblioteca estudiando. Estás ahí con la mesa, el bolígrafo, los apuntes... Bueno, he venido... Tengo un poco la costumbre esa también heredada de mi padre de tener como muchas cosas de las que tirar por si acaso, pero estoy segura que me vas a hacer sentir muy cómoda y no voy a necesitar tirar de apuntes. Es mi intención. Te iba a preguntar si en la Fundación Jesús Quintero hay un museo allí. Estamos en ello. Estamos en ello. Está previsto que este año abra sus puertas. No sé si va a ser posible. Tú sabes que los tiempos no siempre se pueden cumplir. Va a ser la factoría cultural Jesús Quintero, de hecho. Consta de un museo, un recorrido museístico inmersivo, que va a ser una cosa muy chula, pues por el universo quinteriano, por la trayectoria profesional de mi padre y también por la trayectoria personal, un centro de interpretación de su obra. Ese museo contiene 10.000 horas de cintas de radio y televisión, todo su archivo documental, fotografías, de todo. Y luego también va a ser un centro de agitación cultural, como a él le gustaba definirlo, porque la verdad que este proyecto lo ideó él. Fue como el último proyecto que, por desgracia, no ha podido haberlo acabado, pero bueno, lo va a ver. Yo tengo el convencimiento de que lo verá, solamente que desde ahí arriba. Y entonces ahí tendrán lugares charlas, exposiciones, simposios sobre comunicación, todo tipo de actividades culturales relacionadas con la comunicación y con el arte, por supuesto. Es un sueño que él tuvo siempre, ¿no? Por lo que leía en el libro montar algo así como el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Exactamente. Y de hecho lo llevó a cabo, ¿eh? Lo llevó a cabo con Montpensier primero, a principios de finales de los 80, a principios de los 90, que era un restaurante maravilloso en el Parque de María Luisa. Un negocio absolutamente ruinoso. Porque mi padre es que la verdad que no emprendía los negocios con la voluntad de enriquecerse. Entonces es un mal inicio para emprender un negocio, desde luego. Totalmente. Pero bueno, tenía esa voluntad de dar, de proporcionar un espacio para la cultura, para que los sabios conversasen, ¿no? Un bullidero de ideas, ¿no? Eso fue Montpensier. Después, más adelante, el Teatro Quintero, que ese duró un poquito más. Y fue también un proyecto precioso. Y era también eso. O sea, habían salas para escuelas de maquilladores, escuelas de entrevistadores. También se hacían exposiciones fotográficas, ciclos, proyecciones. Todo eso que también pretendemos hacer en la factoría Jesús Quintero, en San Juan del Puerto. ¿Y allí está el micrófono dorado? Allí están los Newmans. Es que estaba buscándolo. Sí, sí, sí. ¿A quién puedo? Pensaba escribirle, porque... Bueno, es que no quiero mezclar temas. Pensaba intentar encontrar el micrófono dorado de Jesús Quintero, ese Newman. Y lo tenéis allí. Lo tenemos. Entonces me despido. Me tendré que comprar uno yo de los nuevos y ya está. Es lo que hay. Aparte, realmente tampoco... Es que sería demasiado. Sería demasiado, ¿no? Es aspirar a mucho. Pero lo pensabas, ¿no? Tener un Newman como el que él utilizaba también a modo de homenaje. Pues puedes conseguirlo. A mí me resultó muy... Bueno, puedo comprar uno. Exacto. Sí, no te lo estoy ofreciendo, lo siento, Alex. Digo, voy a aclarar esto por si me estoy confundiendo. Aprovechando que queda grabado, ¿no? No, pero a mí me ha emocionado mucho leer el libro que estuvisteis presentando ayer y ahora te preguntaré también por la presentación, porque me identifico muchísimo con tu padre. Por supuesto, no en el talento, sino, desgraciadamente, para ambos en las sombras, en la parte a lo mejor más oscura. Y más relativa a la sensibilidad, a la fragilidad y a esa tendencia melancólica. Y también con lo que él pretendía lograr con lo que hacía. Él lo decía mucho mejor de lo que podría transmitirlo yo. Eso tampoco lo tengo, esa capacidad para emocionar y para hacer llegar a la gente lo que pienso de esa forma tan lúcida. Pero he leído mucho y la he escuchado mucho y los dos pretendemos exactamente lo mismo, ¿no? Que es intentar encontrar un refugio de autenticidad, ¿no? Donde todos seamos de verdad. Tanto yo como con la persona que se sienta conmigo. Entonces, claro, me toca todo de una forma muy especial que quizás solo yo pueda entender. Sí. Bueno, yo creo que también tenéis en común que has sabido llegar a la misma conclusión de la importancia de proporcionar un entorno cómodo a la persona que tienes delante, de la paciencia para escuchar, de dejar fluir las ideas con naturalidad, sin juzgarlas, saber buscar personajes de todo tipo, eso también lo tienes, ¿no? Y no cerrarle los oídos a nadie. Entonces, bueno, yo tengo que darte la enhorabuena. Sí, aparte, y luego yo soy como muy, ¿cómo decirte? Muy pesimista y muy negativo con el panorama periodístico actual y con... Eso también lo tenéis en común. Eso también. O sea, además, en mí, cuando se hablan de esos temas es como un interruptor. Como que me voy enfadando. Cuando yo soy una persona súper, súper tranquila que prácticamente nada me perturba. Y tengo la sensación de que tu padre era igual, que eso le tocaba muy hondo. Sí, sí, así era. Y además es que no perdía la oportunidad de dejarse llevar por esa rabia muchas veces. No lo podía evitar tampoco. Porque él tenía clarísima la función pública que debe de tener el periodista, por decirlo de alguna manera, ¿no? En la autoentrevista con la que se abre el libro, una de las preguntas es, ¿cuál es tu mayor extravagancia? Déjame que diga, el libro se llama Memoria del silencio y es este que tiene aquí detrás Andrea. Vale, perdóname por la interrupción, pero es que no lo he dicho. Estaba hablando del libro. Y entonces él dice, ¿cuál es tu mayor extravagancia? Y se responde a sí mismo creer que un periodista está aquí para contar la verdad. Entonces, por supuesto, cuando ves tantísima mentira en televisión, tantísimo morbo, tantísimo entretenimiento disfrazado de periodismo, él se encendía. Es fácil hacerlo. Sí, sí, y sobre todo la polarización es algo que yo me imagino que a él también le resultaría horroroso porque ahora hay una necesidad como de encasillarte rápidamente o etiquetarte rápidamente. Este es de los míos o es de los otros. Y si eres de los otros, da igual lo que hagas. No te quiero escuchar, no tienes razón. A mí, por ejemplo, me han hecho algo que seguro que tu padre lo vivió en su momento, pero a día de hoy parece que precisamente por esta polarización hay como más crispación al respecto que es por qué llevas a esa persona, por qué hablas con esa persona, por qué das voz. La cultura de la cancelación. ¿Por qué das voz? ¿Por qué hay que dar voz a todos? ¿Por qué necesitamos escuchar todas las voces para crearnos una opinión propia? Porque es salud democrática, es necesario. Es que yo creo que cuando permites... Además, la realidad es que ocultas no dejan de existir. Es necesario interpretarlas. Incluso las cosas que no nos gustan, poder llegar a entenderlas para combatirlas. Es que yo digo, cuando permites que otros, quien sea, decida lo que puedes o no puedes escuchar, porque tú ahí lo que estás es dejando en manos de otro que decida... Porque si dices, yo no le puedo dar... O sea, tienen otros que decidir a qué puedes exponerte y a qué no. Y eso es intelectualmente como ponerse un pañal. Así es, totalmente. Es decir, yo soy un bebé, tú decide... Somos una sociedad totalmente infantilizada y estamos rodeados de intérpretes de la realidad, pero nadie que nos ayude a interpretarla por nosotros mismos, ¿no? Todos son documas. Claro que hay que pensar, ¿no? Y a tener un espíritu crítico. Porque, por supuesto, no hace falta espíritu crítico si ya hay ciertas cosas. Es decir, ¿para qué necesitas espíritu crítico si solo te vamos a dar de lo que tú quieres ver y quieres escuchar? ¿Y cuál es el aprendizaje de estar constantemente reforzándote lo que piensas, que es lo que se sabe que hacen ahora las redes sociales, ¿no? Totalmente. Ah, ¿a ti te gusta? ¿Eres de este partido o lo que sea? Pues te voy a dar esto. ¿Y los otros son lo peor? ¿Son no sé qué? Totalmente. Entonces, al final, cada vez encontramos más lo que nos diferencia en lugar de lo que nos une. Mi padre lo que pretendía era todo lo contrario, ¿no? Y se ve a través de las entrevistas. Al final, todas las preguntas van dirigidas a encontrarnos, a que el espectador se encuentre con la persona entrevistada en algún punto y siempre lo consigue. Porque es que, al final, es imposible ni con tu peor enemigo no encontrar un punto de unión y de comprensión y de aceptación de la diferencia y de la humanidad que todos llevamos, ¿no? ¿Y tu padre cómo veía lo de las redes? ¿Estaba al tanto? Sí, estaba al tanto, más o menos. Sí que tengo que decir que era un poco neófobo, por decirlo de algún modo. Mi padre fue una persona que jamás se subió al carro del smartphone, por ejemplo, ni que yo tenga constancia jamás supo abrir un SMS tampoco. ¿Ni lo que es Tinder? No, nada de eso, nada de eso. Tampoco le hacía falta, ¿eh? Todos sabemos la fama, todos sabemos la fama. Eso tengo entendido, sí. Sí, sí, sí. Pero, sin embargo, lo comentábamos antes, sí que le parecía muy interesante la nueva forma de consumir contenido, ¿no? Y él decía, es que eso es lo que yo quiero, que vaya a verme quien quiera verme. Él quería que cualquiera que le viese lo decidiese y quisiese dedicar ese tiempo. No le valía a alguien que lo oyese de fondo. Entonces, él sí que en los últimos años estuvo contemplando la opción de YouTube o de alguna plataforma on demand para poner sus programas, los que había hecho hasta el momento, y para hacer nuevas entrevistas. Además, era consciente de que ahí tendría muchísima más libertad. Sí, habría sido maravilloso. Un canal de YouTube. Aunque él siempre tuvo la suerte de poder mantenerse muy libre, se echó una voz y se ganó una autoridad en ese aspecto, ¿no? Y a través de la coherencia pudo mantenerse firme durante toda su carrera y cuando dejó de poder hacerlo e implicaba venderse o transformar sus principios, dejó la televisión y no lo vivió como un fracaso, sino como un éxito de sí mismo. Pero a él le habría encantado tener un canal de YouTube, ¿eh? Le habría encantado porque nadie te puede decir lo que hacer o lo que no hacer. Es la libertad más absoluta. Y sobre todo, claro, y también el contacto con la audiencia, ¿no? Ese feedback. A mi padre le gustaba muchísimo charlar con la gente por la calle, preguntarle, saber lo que, ¿no? O sea, recibir ese cariño que recibía, pero también la crítica. Esto me ha parecido tan interesante, esto me ha ayudado. Eso se nutría, ¿no? Porque al final mi padre lo que tenía era muchísima curiosidad. Entonces le gustaba saber cuál era la curiosidad de los otros para ir a esas cuestiones, ¿no? Las cuestiones que interesan en general. Tú sabes, Andrea, que yo creo que hace un año casi exacto, y si no es día arriba, día abajo, yo estaba sentado con Javier Riollo y Jesús Melgar para hacer un episodio sobre tu padre. Ostras. No lo has escuchado. Está en YouTube y está en todas las plataformas. Con Jesús Melgar, si lo conozco. Precisamente para conocer un poco, bueno, pues eso. Bueno, él sacó una biografía no autorizada, supongo que fue a propósito de eso, sí. Sí, bueno, yo realmente lo que quería era hacer un programa sobre él, porque llevaba muchísimo tiempo, como bien sabes, porque te lo he comentado antes, intentando hablar con él, comunicándome con María, su pareja. Pude enviarle mi libro y saber que lo había tenido entre manos y que lo había leído. Espero que no fuese muy crítico. No me llegó la crítica, de todas formas. Pero siempre quise charlar con él y cuando me di cuenta de que era súper difícil y que probablemente no lo consiguiese, porque es que él llevaba años cerrado a la posibilidad de conceder ninguna entrevista ni a la televisión, ni mucho menos a mí. Y entonces lo que hice fue hablar, colaborando con la colaboración de mi productora Cristina, hablar con la gente de confianza con la que trabajaba él. Y conseguí reunir en Sevilla a Javier Riollo y a Jesús Melgar e intentar saber más acerca de él fuera de los focos y también las interioridades del programa. Y fue muy especial para mí, porque hablaron precisamente de ciertas aristas de su personalidad que me resonaban muchísimo. Sí. Tenía una personalidad arrolladora, llena de luces y de sombras, y muy intensa. Era un genio. Tenía también muchísima energía, muchísima clarividencia, mucha lucidez, lucidez también para saber aceptar su propia locura. La verdad que es un personaje que merece la pena acercarse a él. A mí Riollo y Melgar me decían que los silencios, yo creo que era también una explicación un poco de... porque son unos cachondos, pues se nota. Debía de ser unas reuniones, porque tu padre también era un cachondo, dicen que era porque no leía bien muchas veces lo que quería decir. Me decían... ¿Y tú hablas de las cartulinas de Quintero en el texto que has escrito precioso en el libro? Me decía que tenía cartulinas, que escribía letras enormes en las cartulinas, pero que eso lo hizo porque no veía bien antes y claro, entonces a lo mejor está pensando qué preguntar y estaba así echando un ojo. No, es una combinación de factores. Seguro que en muchas oportunidades era eso o muchas oportunidades era perderse simplemente en la respuesta del otro. Es que él está escuchando a la persona que tiene delante. Entonces, cuando tú estás escuchando, interiorizas los mensajes, te recuerdan a aquello que sentiste aquella ocasión. Entonces, el silencio es algo que ocurre de forma natural en una conversación. Lo asumimos como algo súper incómodo y para nada. Bueno, yo no recuerdo un silencio incómodo con mi padre, la verdad. Él hacía que formara parte de la comunicación, el silencio en nuestras conversaciones personales también. Y yo creo que era una consecuencia de eso, de estar realmente atento a lo que te están diciendo y procesando esa información para sacar la pregunta que procede, no la que tienes pensada y apuntada y en la que estás pensando mientras el otro habla y te estás perdiendo lo que te está diciendo, porque ya vas pensando en qué vas a decir tú. Entonces, yo creo que el silencio era espontáneo y era necesario. Además, creaba ese clima, gracias al silencio también, de comodidad. Porque si al final él se quedaba callado, le daba la oportunidad también al entrevistado a que se quedase callado y pensase su respuesta. A veces, a mí me pasa, cuando hago estas charlas, que cuando hay algo en mi cabeza que me dice que la respuesta que me ha dado la persona no está completa. Y entonces, en lugar de verbalizarlo, me quedo callado. Y eso invita a que... Pero es una cosa espontánea. Es que sale así, exacto. Él lo acompañaba además mucho con la mirada y es que tenía una expresividad que comunicaba muchísimo. Y entonces, bueno, a lo mejor cuando le daba esa sensación de que el otro no acababa, entonces él lo acariciaba un poquito con la mirada o soltaba alguna muletilla para ayudar al otro a que siguiese desarrollando. Es que tu padre tenía mucho de actor. De hecho, él empezó... Tenía mucho de actor. Esa fue su vocación frustrada. Pero bueno, frustrada no, porque llevó... Eso al espectáculo que creaba en televisión, que muchas veces era mucho más que una entrevista. Tenía muchísimos elementos teatrales. Pero su puesta en escena, cómo hablaba... Todo él era un personaje de Shakespeare un poco. Totalmente. Bueno, es que él adoraba Shakespeare. Revitaba Hamlet y no lo olvido nunca. Hasta los fulares. Sí. Todo. Él tenía trecho. Era un personaje de teatro como sobre una tarima, pero en ese caso sentado a una mesa. Pues empezó así, sí. Él quería ser actor y de hecho fue en un ensayo en el Lope de Beca que un hombre que trabajaba en la radio escuchó su voz. Decía que proyectaba muy bien, que se le oía desde la última fila, que si no había pensado en locutar. Entonces empezó a interesarse un poquito más por la comunicación. Hizo la prueba, la superó del tirón. Cuando quería era muy buen estudiante también. Y empezó a interesarse por el periodismo de forma totalmente autodidacta y yo no conozco a nadie que haya leído tantísimo sobre periodismo y comunicación. Y fue creando un estilo propio que era a lo que él aspiraba. ¿Y tú eras buena estudiante? Sí. Porque en el texto lo que citas es que suspendes, no sé si varias, pero dices, no, pues llamé a mi padre y le dije, este curso, padre, pinta regular. Yo, en la carrera y en bachillerato, que ya yo entré en Humanidades, que eso es un poco lo mío, empecé a sacar muchas mejores notas. En la ESO era nefasta. Era de las típicas que después estudiaba todo a última hora y lo sacaba, pero que no tenía una constancia en el hábito de estudio, ni mucho menos. Y en la carrera, pues lo mismo. Si me interesaba la asignatura, pues era brillante y si no, pues no. Y bueno, en esa ocasión que describes es que estaban otras cosas, y estaba otro tipo de aprendizaje también importante. Creo que la universidad es una mili y para un periodista debe de serlo también. Es una época en la que hay que meterse al barro de algún modo y bueno, pues por múltiples factores y por la época que era, a mí me tocó la primavera de las plazas llenas y aquel mayo y bueno, pues avisé a mi padre que había estado muy ilusionado de que entrase en la facultad porque además yo quería entrar en la Autónoma de Barcelona, sabía que si hacía periodismo tenía que ser en esa universidad si no, no me valía. Me decía, bueno, buscamos otras, no, tiene que ser esa. ¿Por qué decidiste que tenía que ser esa? Pues porque el grupo docente es maravilloso y porque es una universidad en la que realmente se fomenta el espíritu crítico y hay otras facultades de comunicación muchísimas en las que eso no se tiene para nada en cuenta. Politizada. Exacto. Y esa fue la... Y entonces, bueno, le dije, papá, estoy a otras cosas y me dijo, pues vas a aprender ahí más que en clase. ¿Y cuando le dijiste que ibas a hacer periodismo era algo que ya se veía venir? Sí, era algo que ya estaba hablado, yo tenía varias opciones, él tiraba muchísimo por el periodismo, le hacía mucha ilusión, me decía... le decía una frase muy bonita, muy poética, como él hablaba, tú seras el faro de mi legado. Qué bonito. Precioso. Y además es una responsabilidad que yo he asumido con muchísimo honor y con mucho cariño, tampoco a veces, por supuesto, pesa, pero las menos, lo vivo con mucha ilusión. Entonces, bueno, era algo ya que hablábamos, entré, me quedé, creo que pedían un 9,146, algo así, y yo saqué... De nota de corte para entrar. De nota de corte para entrar, sí. Y yo saqué un 9... Bueno, me quedé a dos centésimas, bueno, una cosa ridícula, si uno decía que no, ya entraba yo. Entonces, en la reasignación, entré y cuando le llamé, recuerdo una ilusión tremenda, la verdad, por su parte. Bueno, ya te digo, él también fue poniendo sus finitos para venga, va, no, mejor periodismo, mejor periodismo. Y bueno, al final lo consiguió, solía conseguir lo que se proponía. ¿Hiciste prácticas en radio, en televisión? Hice prácticas, elegí hacer prácticas en una televisión local porque me habían informado de que en otras televisiones iba a limitarme a llevar la mochila de la cámara o a poner cafés. Y entonces entré en la televisión de Barcelona porque hacíamos todo en informativos, ¿no? Salíamos, hacíamos guión, salíamos con la cámara a la calle, entrábamos, editábamos y lo lanzábamos prácticamente todo el proceso y aprendí muchísimo y también acabé bastante quemada de la televisión. Necesité, entre la experiencia de mi padre de la que ya estaba advertida y la mía breve dije, uff, ahora mismo esto no me apetece, no me gustaba mucho cómo se trataba la información y las cosas a las que se estaban prestando atención y yo decía es que esto no es lo que quiero. A mí tampoco. Y para vender ideas en las que no creo pues prefiero vender productos en los que crea por ejemplo y entonces me fui más como a la comunicación corporativa y un poco marketing y todo eso. Pero, ¿ves tele? ¿Ves televisión? He visto, en otras épocas de mi vida he visto más pero ahora mismo la verdad que no, sobre todo consumo podcast y veo en plataformas. Sí que veo algunos programas de vez en cuando pero es que suelo indignarme bastante y entonces como que me reservo esa paz para... O sea que has heredado eso, ¿no? Sí, un poco. Los caballos de batalla de tu padre se quedan contigo. Sí, 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 totalmente, totalmente. Sí, tengo una visión también en eso también coincidimos un poco pesimista. Bueno, pesimista pero optimista a la vez. Creo que nos vamos a dar cuenta pronto de que necesitamos un periodismo honesto de verdad y ahora hay muchos espacios donde poder encontrarlo, ¿no? Aunque no sean los medios en los que debería de estar, ¿no? Que son los medios públicos en los que deberíamos de confiar para que nos contasen las cosas con honestidad. ¿Y en tu universidad sabían que eras la hija de Jesús Quintero? No. En algunas algunas veces sí pero otras veces prefería no contarlo. Recuerdo una anécdota con Pepe Rodríguez que era el profesor de la asignatura Fuentes. Yo es que no solía presumir de eso, no sé, porque es algo para presumir, ¿no? Pero en ese espacio como que lo dejaba aparte después cuando acabé la carrera sí que lo dije. No sé, sentía como que quería que eso no influyese de ningún modo, ¿no? y bueno, prefería llevarlo así. Y recuerdo que el profesor en una ocasión hablando de los silencios y demás, por supuesto, hizo referencia a mi padre. Muchas veces hacían referencia a mi padre y yo lo vivía con mucho orgullo y además me gustaba como llevarlo un poco en secreto. Mis amigos y mis compañeros de clase muchos sí que lo sabían por supuesto, pero... Y entonces Pepe dijo algo así como pues yo fui al loco de la colina y Jesús Quintero me tuvo en silencio o sea, me dejó un silencio y yo aguanté y aguanté hasta que al final lo tuvo que romper él, ¿no? Y yo pensando bueno, ya se ha colgado la medallita. No, pero después cuando con los años sí que lo he ido diciendo a algunos profesores y tal, bueno, siempre mucha... Todo el mundo admira mucho a mi padre, por supuesto. Y este profesor pobre que utilizaba ejemplos de tu padre constantemente sin saber que entre los alumnos estaba su hija. El día que le dices tengo una cosilla que comentarte. Pepe, siéntate, tenemos que hablar. No, esa conversación no llegó a tener lugar. Creo que se enteró por otro maestro con el que contacté para otra cosa al cabo del tiempo. Sí, sí. ¿Y nunca te dijo nunca contacto contigo? No, 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 no. Para decirte Andrea, ¿me cachis? Pepe, si me oyes ya hablaremos. Vamos a ir a presentar el libro a la facultad. ¿Y tú le ibas transmitiendo a tu padre lo que ibas viviendo en la universidad? Sí, y solíamos debatir mucho sobre algunos conceptos, algunas cosas de las que hablábamos en clase y claro, disfrutaba mucho de contrastar todo eso con él y de reafirmar ciertas cosas o incluso de debatir a veces. él, ya te digo, era una persona muy rígida con su propio estilo y a veces daba poca oportunidad para salir de ese espíritu tan crítico con lo que se hacía y yo eso no siempre lo compartía también creía que habían otros estilos periodísticos que también son lícitos y entonces eran conversaciones muy interesantes la verdad las que tenía y al final me acabaron sirviendo para reafirmarme y para cada vez tener más claro que sí, que tiene razón y ya está. ¿Y el día de la graduación no estaba él? ¿El día de la graduación? No, porque yo acabé y hice, no, es que no hice una graduación como tal, o sea, además me puse a trabajar pronto mientras estudiaba porque me apetecía también empezar pronto en el mercado laboral y entonces hice el trabajo de fin de carrera al año siguiente y tal entonces como que lo alargué un año por esto y no llegué a hacer una ceremonia de graduación como tal. Ya, qué pena habría sido muy gracioso también hubiese sido muy gracioso que aparece ahí y dice que viene a dar una charla que apareciese por ahí está la hija sí, no, mira, una vez sí que hubo una oportunidad maravillosa en un festival del colegio que tenía no sé yo tendría ocho años así hicimos un festival dedicado al día mundial de la radio imagínate y entonces pues quisieron que mi padre participara el pobre se preparó un discurso maravilloso de verdad maravilloso y llega allí y le dicen no, no, si tú y le dan un guión le dan un guión a Jesús Quintero de lo que tenía que decir sobre la radio vas a decir esto esto y esto vale y eran cuatro frases pero con su voz y en esa ocasión cedió y lo hizo lo hizo por mí y se lo agradece mucho sobre todo al cabo de los años pero luego pensándolo digo de verdad qué oportunidad desperdiciaron de escuchar realmente lo que tenía que decir tener a una persona con esa experiencia y con esa clarividencia en torno al periodismo y no escucharle sino que darle hecho lo que tiene que decir bueno dice mucho de la mediocridad a la que estamos acostumbrados y del amor que tu padre sentía por ti de haber aceptado aquello totalmente porque también tenía mucho carácter hombre por supuesto por supuesto en cualquier otro vamos en cualquier otro contexto no hubiese aceptado seguro y aquel aquel discurso que se había preparado él cuando le dicen no vas a leer esto él no dice pero yo tengo un discurso sí, claro y alguien tiene los bemoles de decirle totalmente porque bueno era un festival escolar entre los discursos entre las pequeñas reflexiones y frases habían espectáculos salían niños a bailar al escenario claro entonces también era un poco un entorno complicado para ese discurso pero nada él cedió muy amablemente pobre y tú lo tienes ese discurso pues tendría que buscarlo en el archivo seguramente está yo ahora mismo no lo tengo no lo tengo a mano se han perdido un montón de cosas bueno no se han perdido están pero es que bueno mi padre era caos era caos es como una biblioteca antigua ese archivo y descubres maravillas conversaciones previas a las entrevistas que hay oro puro en eso guiones del año 83 de todo entonces al final y vas encontrando vas encontrando maravillas frases tontas por ahí sueltas manuscritas tontas que son maravillosas hay una que quisimos recoger en el libro y ahora mismo ostras ahora no te sé decir si al final la pusimos o no la pusimos que me encantaba que le describía tanto decía cuando cuando dicen por megafonía que alguien se ha perdido siempre pienso que soy yo que bueno pero estaría muy bien incluir en el libro ese discurso en este libro en el de habría sido bonito pero tiene discursos maravillosos para ocasiones similares sí 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 te iba a preguntar ahora pero estoy haciendo memoria sí sí sobre su personalidad lo que hablé con Riollo y Melgar acerca de la tendencia a la melancolía que a mí me me resonaba tanto tú cómo cómo lo viviste eso sobre todo porque además tú fuiste creciendo por lo que yo tengo entendido él tenía como fases como momentos en los que sabías que él estaba bueno su protocolo en esos momentos era era distanciarse en esos momentos necesitaba soledad lo viví con muchísima naturalidad cosa que agradezco infinitamente porque en los momentos duros haber tenido la oportunidad de que mi padre me hubiese transmitido que eso era algo muy normal y que eso era algo que nos forjaba y de lo que se sacaba mucho aprendizaje pues por supuesto me ha ayudado a afrontar mis noches negras del alma como él llamaba la depresión pues siempre con con optimismo a pesar de que la depresión es todo lo contrario y siempre con el foco puesto en bueno en el poder transformador que tiene el dolor eso era algo constante a lo largo de su vida tuvo grandes etapas de depresión y para él sirvieron como como un aprendizaje y fue muy necesario para bueno pues es que era una persona extremadamente sensible en todos los aspectos para lo bueno y para lo malo ya te digo vivía con muchísima intensidad tanto lo más oscuro como los momentos brillantes y esa dualidad yo creo que la tenemos todos y que él tuviese la valentía en una época en la que no era nada frecuente de hablar de ese sufrimiento me parece que hizo un bien mayúsculo a tantas personas que no nos hacemos una idea muchas de ellas nos contactan y nos explican su caso y como pues a través de esas palabras de mi padre encontró un consuelo y encontró y al final cuando ves que una persona es tan funcional y excelente en lo que hace a pesar de eso de esos momentos pues al final a todos nos empodera un poco ese ejemplo como he hablado en más ocasiones de ese tema a mí me llegan muchos correos relativos a lo que tú dices he visto que tú que has pasado por estas cosas puedes salir adelante y eso resulta inspirador y sanador para mí también cuando veo casos bueno pues como el de tu padre lo que yo me preguntaba acerca de lo que de esas negra oscura noche del alma que vivía tu padre es él necesitaba un gatillo para es decir había alguna razón por la cual detonantes él se deprimía podían ser varios al final era la primera una de las primeras grandes depresiones que tuvo fue cuando cuando falleció su hermano que falleció con 24 años dejando a dos niños mi padre en en la noche la noche que murió que fue fue también por un tema cardíaco él prometió que si salía de eso se metía franciscano y lo hubiese hecho o sea lo tengo lo tengo clarísimo no no sobrevivió eso le tocó muchísimo la época en la que empezó a vivir en Madrid también tuvo momentos duros él salía de de un pueblo y de un entorno que le era muy cómodo ¿no? y y de tener una familiaridad alrededor con la gente a pesar de de que fuesen desconocidos y entonces se vio en Madrid en un mundo muy distinto muy competitivo muy agresivo ¿no? y y eso eso también le costó un poquito después de cuerda de presos lo de Rafi Escobedo le sentó fatal lo de lo de Rafi Escobedo lo llevó muy mal para contextualizar sí bueno Rafi le escribió desde prisión para para decir bueno defendiendo su inocencia que estaba acusado del asesinato de los marqueses de Urquijo exacto y y entonces quiso ser entrevistado por él y bueno en la entrevista le dijo que que pensaba en suicidarse y y lo encontraron colgado en en su en su celda a los tres días entonces él se se culpó un poco de aquello de algún modo y y le costó le costó superarlo le dejó muy impactado pero es una idea que Rafi Escobedo le confesó a Jesús no es algo que surgiese de la conversación no 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 por supuesto pero bueno él creyó que dándole ese altavoz a lo mejor estaba dando alas a que le hiciese ese gran gesto ¿no? de pues ahora me suicido y de algún modo él a él le impactó en ese en ese aspecto es que en el libro también leí que alguien se lo decía en la calle que en la calle como que estarás contento ¿no? estarás contento que ya se ha quitado de en medio sí 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 bueno tú sabes que la crueldad humana a veces es bastante difícil de comprender y sí alguien se lo comentaría pero no hacía falta él tenía la suficiente autocrítica como para culparse culparse de eso en este caso equivocadamente totalmente vamos yo no no creo que que debiese hacerlo pero si me hubiese visto en el mismo caso que él yo probablemente también hubiese experimentado esa esa culpabilidad de algún modo ¿no? como te decía creo que hay ciertos vínculos entre tu padre y yo cosas así un poco tormentosas también me imagino que era muy dado a fustigarse era era una persona con con mucha fragilidad en reconocerlo estaba la fortaleza precisamente pero pero sí era muy 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 autoexigente muy exigente también con la gente que estaba alrededor lograba sacar confianza en sí mismo pero no siempre como como todo el mundo ¿no? tenemos esos esas inseguridades y y también 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 le ocurría él siempre quería tener la mejor voz la mejor dicción bueno y después el mejor sonido los mejores planos cuando algo no funcionaba cuando sentía que el entrevistado no estaba lo suficientemente cómodo se se culpaba y culpaba a quien hubiese alrededor ¿eh? no claro bueno y su perfeccionismo ya te digo o sea en su aspecto exacto tenía que tener un aspecto muy determinado sí sí es una forma de mirar lo que te preguntaba de los detonantes es ¿tú crees que si tu padre hubiese tenido una vida más regular sin moverse a Madrid sin sin que le hubiese pasado lo de su hermano sin que es decir quitando todas esas posibilidades ¿tú crees que si tu padre hubiese tenido una vida sin muchas alteraciones no habría caído igualmente? sí y encima hubiese sido mucho menos feliz porque no hubiese tenido ese motivo esa razón que le hacía despertarse cada mañana en los buenos y los malos momentos mi padre me contaba Javier Andino que era uno de los fue uno de los guionistas y documentalistas documentalistas perdón de Loco de la Colina en la SER que bueno mi padre hizo siempre psicoanálisis era una persona muy introspectiva y le interesaba mucho la psicología cuando cuando no estaba de moda todavía y y entonces él se pasaba las tardes preparando el programa recibiendo la medicación tumbado tumbado en la cama con Javier y y después salía a hacer el programa ¿no? y ese y ese programa toda la toda todo el sufrimiento del día o de la tarde ¿no? se se esfumaba en ese momento era era su vía de escape ¿no? ¿y qué medicación recibía? uf o sea pero ¿cómo que recibía medicación? quiero decir bueno si era por goteo ahora no te sé decir exactamente porque de esto yo no estaba yo no estaba ni ni viva pero sí claro que que por supuesto psicofármacos eh pero por gote por gote imagínate sí tendríamos que buscarlo lo dijo Javier le puedo preguntar si le preguntas ahora te contesta ahora yo creo que sí de verdad tengo curiosidad sincera en qué podía ser lo que le estuviesen ¿sabes por qué te pregunto esto acerca de los detonantes? ¿por qué? porque en ciertas ocasiones de mi vida la última muy recientemente yo caía en depresión y no había nada en mi vida que lo justificase y pensando acerca de ello mi conclusión es que esta es la verdadera enfermedad es decir si tú eres una persona que no claro pero es que muchas veces el detonante es lo de menos mi padre o sea lo que entraba en épocas de negro pesimismo con todo lo que le rodeaba él no encontraba que tuviese un sitio en un mundo de mentira una persona que solamente sabe hablar con verdad y con transparencia y reconocerse frágil si te encuentras contra un muro yo eso yo también lo he experimentado esa decepción de lo humano pero luego a su vez era una persona que amaba profundamente a las personas es que era esa dualidad en continuo pero por supuesto es que le afectaba el mundo a mi padre le afectaba la maldad aunque no le aunque no le atacase a él directamente le afectaba la injusticia sufría mucho y cuando eres así además estás deseando forjar vínculos con los demás y muchas veces te golpeas contra un muro continuamente totalmente y cuando eso pasa la sensación es como de soledad absoluta de tengo que estar aquí en mi castillo y este no es mi sitio y dónde está el sitio para mí en este mundo claro sentir eso es muy duro pero lo hemos sentido tantos claro y por eso te decía también lo de lo de los lo de los detonantes porque porque yo entiendo que la verdadera enfermedad la depresión es una enfermedad la verdadera enfermedad es el que no puedas estar bien incluso cuando tu vida vista si te si te disocia si la ves desde fuera dices estás en el mejor momento de tu vida como que es lo que yo me dije a mí mismo hace muy poco estás en el mejor momento de tu vida como puede ser que estés hecho una mierda que sentido tiene porque hay algo roto ahí que no nos permite ver toda esa fortuna que tenemos yo creo que son momentos por los por los que tenemos que pasar y cuando sales y no sé si tú estarás de acuerdo pero cuando sales de ahí valoras la vida y la amas con mucha más intensidad después de haberla detestado sí lo que pasa es que yo no tengo no tengo altos solo bajos bajos o una llanura caídas y llanura no tengo esos no tengo la manía cuando eres maníaco depresivo tienes momentos de euforia y momentos de y yo en cambio me mantengo más o menos bueno pues hoy estoy tranquilo y tengo otros momentos pero entiendo que tú también has pasado por pasas crees que tienes quizá heredado sí sin duda esa rotura de la que hablas sí sí sin duda además bueno me reconozco me reconozco mucho en esos momentos yo sí que tengo fases de subida no estoy diagnosticada de nada pero sí que es verdad que tengo más contrastes o sea los momentos malos son muy malos pero los momentos buenos también son muy brillantes y entonces bueno eso me da la vida pero sí y esa ansiedad ese bueno y en los momentos más más oscuros es en ensimismamiento con con uno mismo y ese sentirte fuera fuera de lugar y el despiste en todo eso me reconozco mucho en él cuando cuando pasaba esos momentos el el auto exigirse el culparse demasiado el el ser consciente que uno no puede con todo pero pero no aceptarlo y eso él como padre era evidente que pasaba por esos estados o sea os afectaba de alguna manera o fue capaz de construir un muro y protegeros un poco de sus propias de sus propios demonios sí la verdad que nos nos lo mantenía bastante al margen es decir hablaba de esos momentos cuando estaba bien y los naturalizaba pero en los momentos más oscuros no nos tenía cerca yo creo que no no quería contagiarnos de eso a veces se intuían por las llamadas porque entonces cuando estaba malo pues eran llamadas de te quiero mucho te quiero a mi manera perdona por no poder hacer más y entonces ahí ahí sabías que estaba en un momento en un momento bajo pero pero lo hacía siempre con mucho cariño y sin querer contagiarnos de eso sin embargo de la felicidad siempre siempre nos contagiaba claro eran como llamadas de se está castigando está como sí y además bueno eso eso también fue una tónica y lo sé por muchas personas de su entorno que me lo han dicho a mi padre le pesaba mucho el considerarse un padre imperfecto lo fue por supuesto como y fue un humano imperfecto como todos pero bueno su aporte o su paternidad también tenía mucho de bueno en otros aspectos fue un gran maestro y un gran ejemplo vital en el que reflejarse ¿y por qué fue un padre imperfecto? que es como se autodenominaba como se autodenominaba él sí no pudo tener una presencia de padre en nuestras en nuestras vidas o sea es que era imposible no no preguntaba cómo había ido el colegio ni ni en muchas ocasiones pues ni hablaba con los profesores ni habían meses que había bastante tiempo en el que no nos veíamos podía pasar tres o cuatro meses en el que no nos viésemos no era frecuente porque más o menos cuatro o cinco veces al año siempre viajábamos o viajaba él luego él hacía escapadas y entonces siempre buscaba la oportunidad pero claro no era un padre presente no 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 lo pudo ser era mi relación con mi padre había distancia pero los momentos en los que estábamos juntos era muy íntima a su vez era un contraste en ese aspecto y claro tanto Lola como yo por supuesto ya de mayores lo hemos entendido perfectamente y hemos sabido comprender el amor que nos tenía pero para un niño y para un adolescente no es fácil quiere tener a un padre atento a su vida como todos tienen y nuestro padre no siempre estaba atento a nuestra vida él estaba atento a otras cosas como o sea nos preguntaba si éramos felices si si algo nos preocupaba era muy intuitivo con eso también sabía cuando yo conmigo por lo menos bueno es que siempre guardamos muchísima muchísima complicidad porque compartíamos la sensibilidad entonces mi padre desde muy pequeña se refugiaba también en esa intimidad con nosotras para dejarse ser para expresarse con transparencia y claro cuando eres niño eso no siempre entiendes las cosas pero bueno encontraba una manera muy amable de hacernoslas entender recuerdo la primera vez que hizo alusión a la depresión es una experiencia recogida en el en el libro que fue en un paseo y me enseñó donde había vivido en santa cruz el pisito y me dijo pues que ahí había vivido una temporada encerrado que estuvo muchos meses encerrado una temporada que que había estado muy malito de tristeza en el callejón del agua cerca del callejón del agua pero es que sin sin entender más se entende perfectamente y yo tenía siete años o sea era una niña una rareza un padre de esa generación que se siente contigo a hablar de emociones y de sentimientos y que te pregunte eres feliz como estás estás preocupada siéntate habla conmigo y dime qué es lo que te sí yo es algo que bueno me hace sentir muy afortunada haberle tenido por eso yo me cuesta aún sabiendo que es lo justo decir fue un padre imperfecto porque es verdad pero es que me cuesta porque lo compensaba de otra manera es que al final es la suerte que me ha tocado y eso tiene también sus contras y además también ha sido un sacrificio necesario y gracias a lo cual ahora le tenemos de una manera que de una manera casi tangible que eso no es o sea él durante muchos años estaba tan centrado en el trabajo que no podía estar en nuestra vida pero ha dejado un legado que nos permite estar con él siempre que lo necesitamos y encima como era una persona tan auténtica y el loco de la colina no solamente estaba en el plató pues cuando nosotras vemos esas entrevistas nos sentimos muy parecido a como cuando estábamos con él no es lo mismo porque no tienes el tacto y no tienes el feedback pero al final tirando de recuerdos y como fue una persona siempre tan fiel a lo que pensaba y tan coherente consigo mismo el otro día Jesús Vigorra me decía muchas veces me cuestiono o sea muchas veces pienso en él qué pensaría de esta situación o qué pensaría de esa otra y dije a mí me pasa lo mismo lo que pasa es que siento que muchas veces tirando de recuerdo me puede responder qué bonito eso es lo que pretenden hacer con la inteligencia artificial en el futuro que cuando nuestros seres queridos no estén pues haya un chat en el que esté toda su información y nos respondan como nos habría respondido esa persona en tu caso tú eso lo tienes sin necesidad exacto sí y esas cosas dan un poco de miedo también porque no sé que mira qué hubiera pensado él de eso sí esa no me sé responder claro es que hay preguntas nuevas que es imposible responder de memoria estoy segura de lo que pensaría de la televisión actual pero no de lo que pensaría de la inteligencia artificial de eso de mantener vivo a alguien perpetuamente pero sin su consentimiento por decirlo de algún modo bueno eso son paradojas de nuestros tiempos bueno luego que ya existe la tecnología con la cual podrían representar entrevistas nuevas recrear entrevistas nuevas de tu padre esa tecnología está podrían recrearlo visualmente y recrear clonar su voz y una entrevista nueva con otra persona exenta de alma desde luego y sin eso especialmente tu padre no se atraviesa especialmente tu padre que eso es lo bueno en su trabajo o sea hay otros que se podrían reproducir pero lo de tu padre no lo creo no lo creo la verdad o sea se podría hacer la teatralización pero nunca nos convencería no y no sacar es que no el resultado no sería el mismo tampoco no imposible tú estuviste enfadada con él sí durante mucho tiempo estuve enfadada con él un año casi estuve bastante distanciada de él después de trabajar con él en el teatro ¿y eso? siempre es mala historia sí mezclar familia con trabajo era era algo de los dos que los dos teníamos muchas ganas de ello pero pero al final había había una confrontación él tenía las ideas muy claras le costaba mucho salir de ahí incluso de sus propios errores muchas veces tampoco se quería mover ¿no? y a mí me resultaba muy frustrante a veces entonces tomamos la decisión de bueno le dije mira papá hasta aquí porque al final vamos a acabar mal y entonces sí que estuve un tiempo un poco un poco distanciada de él en ese aspecto pero después retomamos la relación al tiempo él él me llamó con muchísimo amor y reconociendo también pues sus errores igual que yo tuve que reconocer también los míos o sea porque no fue culpa de él ni culpa mía fue simplemente un choque algo que se veía venir es que era un torrente de carácter y yo tampoco me quedo atrás del todo entonces nada y retomamos la relación de una forma mucho más íntima y mejor que antes de ese enfado era un silencio que necesitábamos te llamó él para y se disculpó me llamó y me dijo bueno prefiero no es muy no porque bueno digo porque te emociono porque dices no son intimidades por intimidades tampoco quiero entrar en el momento concreto no o el motivo pero cuando teníais las discusiones a ti en ese momento te venía a mí me costaba muchísimo discutir con mi padre yo me ponía a llorar mi padre me impuso siempre muchísimo mucho o sea ayer en la presentación Lola lo comentaba es que tengo amigos que me dicen es que tu padre impone mucho y a mí también y es que es totalmente así o sea yo por eso también me fui porque es que yo tampoco es que no era capaz me dolía me dolía mucho discutir discutir con él o sentir su desaprobación o sentir y me me venía me venía abajo rápido una vez me me sí bueno me daba ansiedad y una vez me fui a su despacho y me lié a abrir todas las jaulas para que saliesen volando todos los pájaros ¿qué dices? es que ella intensa también o sea él tenía tanto que quiero la libertad y aquí pájaros enjaulados y me puse a abrir jaulas y los pájaros pero los pájaros y los pájaros volando fuera de la casa o sea quiero decir algunos pájaros no volvieron no volvió ninguno si se estábamos en la terraza a la leche los pájaros en libertad ¿y tu padre? no me dijo nada al respecto ¿de verdad? de verdad y nunca lo hablo nunca aunque cuando ya estabais bien decirte oye lo de los pájaros no 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 ostras no pues si no te dijo nada es porque interpretó al final que tenías tu razón yo creo ¿no? yo creo que también lo aceptó como una como una consecuencia y como una sí como un no 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 fue una venganza ni mucho menos ¿no? pero pero bueno como una manera de darle la respuesta que no le podía dar con palabras en ese momento porque no era capaz yo tenía 23 años ¿nunca le echaste en cara sus ausencias cuando teníais esos enfrentamientos? de pequeña sí de pequeña y de adolescente sí sí por supuesto hemos sido duras las dos con él pero pero bueno luego siempre llegaba la reconciliación y la empatía ¿no? yo siempre tuve claro el amor de nuestro padre por nosotras aunque fuese tan extraña la manera que tenía de demostrarlo ¿no? o tan insuficiente la presencia ¿y cómo fue cómo es la historia de tu hermana y tú? es decir la madre de tu hermana es otra y la tuya otra sí 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 pero vosotras os conocéis desde hace mi hermana y yo de toda la vida ah vale no conozco la historia por si te pregunto bueno mi madre me tuvo en el año 92 tú eres la mayor yo soy la mayor sí y al cabo del tiempo se separaron después de después de tenerme a mí a los dos años mi madre se volvió a Barcelona y entonces al poquito tiempo conoció a Joana empezaron con una amistad Joana es la madre de Lola pues empezaron como con una amistad profesional pero siempre con algo más y es que además la relación de Joana con mi madre ha sido buenísima desde el inicio Joana incluso nos movió porque ella es periodista también y ha estado muchos años dedicada al mundo de la moda y entonces conoce a unos fotógrafos estupendos y nos movió una sesión de fotos con Otomuro a mi padre mi madre y a mí o sea imagínate siempre ha sido una relación preciosa la que hemos tenido recuerdo recuerdo también que a mi padre le costó muchísimo decirme que tenía una hermana eso y durante muchos años se lo reproché porque es que el pobre no sé supongo que le daba miedo que yo tuviese alguna envidia o que pudiese tener algún recelo yo tenía seis años pero nada más lejos y nada fue Lola tendría no había cumplido un año este es un poco fuerte pero nada estábamos viendo una peli en el sofá mi padre y yo y vi unas películas unos DVDs de los teletubbies y le dije ay papá pero si yo ya soy muy mayor para esto me dice es que no es para ti dice es para para tu hermana Lola claro mi madre me lo había querido decir mi madre lo sabía mi madre ya había visto fotos de Lola tal pero sabía que era algo que procedía que fuese mi padre quien me lo dijese y el pobre se le hacía bola se le hacía bola decírmelo pero pero nada después de eso y ya enseguida nos conocimos y hemos tenido muy buena relación mi padre siempre fomentó pues que pasásemos tiempo de vacaciones juntas y que compartiésemos tiempo las dos con él juntas y ha sido no sé lo hemos vivido con mucha naturalidad ha sido una familia típica pero muy querida entre sí para mí ha sido muy normal pues ir a comer todos en Barcelona a lo mejor cuando mi padre viajaba pues Johanna con su pareja con Lola mi madre su pareja yo mi padre su pareja ¿y cuántos años tenías tú cuando en lo del DVD de los teletubbies? pues siete tendría ¿y recuerdas cómo reaccionaste o qué dijiste? me quedé en blanco me quedé en blanco y después llamé a mi madre y dije que tengo una hermana y me dice ya lo sé cariño pero recuerdas si aquella niña de siete años porque están esas dos caras sobre todo de niños tan pequeños los que quiere un hermano y dicen yo quiero un hermano quiero un hermano y los de a mí no me traigas a otra persona claro es que yo yo era un poco así con mi madre claro yo desarrollé como una relación muy muy cercana con mi madre porque al final en el día a día era mi figura materna y paterna por decirlo de algún modo y entonces claro a mí me picaban mucho y ese año particularmente estaba mi familia continuamente me preguntaba ¿quieres un hermano? ¿quieres un hermano? claro yo de madre yo a mi madre no la quería compartir pero no sé a mi padre no me importaba tanto entre comillas compartirle supongo porque al final ya le estaba compartiendo con tanta gente que no venía de aquí y la verdad que lo recibí con ilusión o sea no me sentó mal para nada recuerdo que precisamente me ofendió que pensasen que me iba a sentar mal en ese momento yo le dije a mi padre le reclamé le dije pero ¿por qué no me lo has dicho? bueno porque eso no va a afectar a la relación de nosotros porque tú igualmente ¿sabes? como yendo por ahí ¿no? como para que no sintiese celos pero es que tampoco tampoco lo sentí con tus siete añitos pidiendo explicaciones ¿no? con los brazos en jarra y diciendo a mí explícame esto ¿no? él esperó a la pregunta oportuna para ya no tener más remedio que jamás me hubiese mentido eso sí que lo tengo claro y entonces bueno ahí ya no tuvo más remedio que deshacer el entuerto y al final del libro a modo de epílogo tanto tú como Lola le dedicáis unas palabras dedicáis unas palabras a la memoria de vuestro padre y a la visión que cada una de vosotras tenéis de él ayer tuvisteis la presentación del libro que creo que fue un exitazo y me imagino que las dos también daríais vuestra respectiva perspectiva de cómo era vuestro padre coincidís la visión es la misma o hay cosas que tú dices yo no lo veía tan así o que ella dice eso de ti sí hay puntos en los que en los que podemos discrepar pero porque tuvimos una relación distinta con él también por la personalidad de nosotras y porque nos unían a él cosas distintas ¿no? ayer además salió en la conversación que era como que yo tenía un poco el idealismo el romanticismo ¿no? todo eso y Lola ese cinismo que a veces sacaba también a veces ¿no? entonces como que entre las dos tenemos esas dos caras y es más que nada pues fruto de esa relación distinta que hemos tenido las diferentes interpretaciones que puedan haber pero nunca entran en un en un conflicto directo en general tenemos una una visión muy parecida de mi padre digo algo que incluso te pueda llamar la atención decir ¿cómo puede ser que Lola vea esto de mi padre mi padre no es así? o al revés en algún momento sí que lo he sentido pero es que ahora si te soy sincera ahora mismo no recuerdo o algo que tú veas de tu padre y Lola diga no, no era así eso eres tú no, pero eso es una opinión y es sobre todo pues opinión por ejemplo ayer Lola comentaba que que era muy purista yo no lo definiría así yo lo definiría como como autenticidad y como coherencia ¿sabes? no creo que fuese algo que le limitase en absoluto su el mantenerse tan firme con su estilo ¿no? y pues para Lola por ejemplo si era el estilo de mi padre en cierto modo era como una cárcel propia que yo nunca nunca lo he visto así creo que fue el mayor el mayor de sus aciertos ese inmovilismo en ese aspecto aunque seguramente hubiese tenido más éxito o más y más éxito económico también si hubiese sido más flexible ¿no? pero pero es que él se fue tan orgulloso de de su contribución y de de no haberse movido ni haber sacrificado sus valores que creo que no hay mayor premio que ese pero ¿hace referencia a su estilo o a la gente con la que hablaba o los temas que tocaba ¿a qué hace referencia ese purismo del que hablas? no por ejemplo sí al estilo sobre todo a mantenerse fiel sí no a ver por ejemplo pues a descartar otro tipo de formatos adaptarse un poquito más a los tiempos sí al estilo que que tenía esa marca ahora que hablamos de redes sociales y de y de su estilo y su forma de decir las cosas y de cierta resistencia a aceptar los nuevos tiempos se viralizan vídeos de Quintero y se viralizó un discurso que yo comenté con nada más y nada menos que Arturo Pérez Reverte le dije el discurso de Quintero decía tatatatata y estuvimos hablando ¿cuál? el de cuando lo has perdido todo ese se ha hecho súper viral creo que es ese no en el que en el que habla de como que estamos aborregados ¿no? ah vale no no es otro es que ahora mismo no recuerdo bien lo que dice pero pero viene a hablar de la telebasura y de la deriva que han ido tomando los medios de comunicación y como como que es un tema que traté con con Reverte a día de hoy hay quien quien incluso presume de no haber abierto un libro sí y entonces tu padre se lamenta de eso sí sí ya sé que ya sé que pues eso se viralizó entre entre gente que no sabrá quién es quién es este señor que dice pero es que yo ya me he escuchado o sea audios de mi padre como tiktoks con cosas que no tienen nada que ver también a veces sabes en plan el de cuando lo has perdido todo es cuando estás más cerca de ganarlo todo y entonces el tío haciendo pesas así vale genial el típico tiktok motivacional totalmente de un viceverso en el gimnasio exacto con la voz de tu padre de fondo si lo llega a ver él totalmente que en ese momento piensa madre mía ostras eso no lo había visto yo yo había visto los virales de tu padre hablando ya te pasaré alguno porque la verdad que hace o sea a mí me hace mucha gracia porque es como que no casa pero bueno al final cada uno interpreta y eso también tiene su parte de bonito cada uno interpreta las palabras y las adapta a lo que él quiere escuchar y lo que él necesita y a lo que en lo que él se motiva me hace muchísima gracia perdona pero tu padre de fondo echando el discurso súper intenso súper implicado y un tío haciendo curl de bíceps o sea me parece buenísimo totalmente totalmente sí sí sigue siendo muy interesante lo que tiene que decir mi padre y muy necesario más que nunca o sea ahora que es cuando menos espacio hay para eso porque es que ya la televisión no vemos un espacio así en el que se pueda digerir la información entenderla interpretar y dar la profundidad de las cosas tener espacio tener silencio para entender y es más necesario que nunca porque estamos sometidos a un ruido informativo brutal y es que nadie tiene idea de nada en realidad y las ideas llegan y se van nada nada es nada es perpetuo es todo superficialidad y ahora es más necesario que nunca yo creo que en tiktok por supuesto esos mensajes entiendo perfectamente que funcionen porque a veces es como entre todo el ruido un choque de lucidez un sí y es la fundación la fundación Jesús Quintero pretende pues poner todo todo el legado también a disposición de la gente en los medios en los que ahora se llega a la gente con lo cual van a haber clips de reels y de tiktoks con reflexiones de mi padre las seguirán habiendo por supuesto dices que ya nada es perpetuo y ya nada es real que me parece que es una forma muy bonita de decirlo pero es cierto porque nada es auténtico ya ¿no? prácticamente entonces las modas cambian constantemente y todos van en un velero impulsado por el viento de las modas entonces cuando la moda cambia cambia el discurso cambian las formas de hacer cambian los temas es que cambiamos de opinión como de ropa pero porque ni siquiera respetamos nuestra propia opinión o sea es que no tenemos un tiempo un espacio para decir ¿qué pienso yo de esto? ¿y cómo voy a ser consecuente en mi vida con lo que pienso yo de esto? o sea no le damos la importancia a nuestra propia opinión no nos respetamos a nosotros mismos ¿cómo vamos a tener cosas auténticas alrededor si ni nosotros luchamos por nuestra autenticidad? ¿sabes algo que a mí me fascina y admiro mucho? ¿tú sabes quiénes son los Jevis de Gran Vía? ¿sí? ¿quién no sabe quién son los Jevis de Gran Vía? admiro no es que admire en concreto a los Jevis de Gran Vía lo que admiro es cuando veo a un rockero de 70 años vestido de rockero con el pelo largo sí lo tiene con el mismo look con los mismos andares pero lo que admiro no es que sea rockero lo que admiro es la fidelidad vital en el sentido de toda la vida a aquello que le ha formado como individuo que le ha inspirado y que le ha marcado porque cada vez es más difícil encontrar algo así eso es cierto sí que entra un poco en conflicto también con que yo creo que la vida es crecer y evolucionar o sea yo también respeto mucho la oportunidad de cambiar pero cuando es un cambio reflexionado no es en plan es que hoy me han dicho que tengo que pensar así mañana me han dicho que tengo que pensar así cuando tú vas creciendo y aprendiendo es normal que tu opinión y tus gustos vayan cambiando y creo que es deseable también y que expresa mucha inteligencia el ser capaz de evolucionar entonces mi padre por ejemplo eso aunque con su estilo fuese tan rígido en el resto de aspectos de la vida y con sus propias ideas era muy abierto también o sea tenía las líneas rojas y los principales valores muy claros pero fuera de ahí o sea mi padre por supuesto un hombre de su época y este es el ejemplo más claro mi padre llegó a soltar una vez que hice de comer estaba con mi pareja y estaba él y mi pareja se levantó a recoger la mesa y mi padre soltó un ¡ay qué bien que le ayudas! y le montaste un pollo hombre por supuesto por supuesto lo pusiste a pan pedir y jamás jamás volví a decir algo similar y entonces habiendo sido machista por generación y porque es que no no había un pensamiento posible diferente se fue siendo todo lo contrario en ese aspecto ¿no? y o sea que que no se resistía a cambiar de opinión sobre las cosas eso lo mantenía muy joven también porque ser joven es estar dispuesto siempre a aprender yo creo que en el momento en que crees que ya lo has aprendido todo ya poco crecimiento hay posible y entonces es cuando envejeces cierto cierto lo que tú decías ahora claro eso es más rigidez mental que eso es terrible 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 cuando el blindaje ese mental de no es que yo soy así y así me voy a morir exacto sí 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 no claro yo hablaba de la de la fidelidad a la esencia de que tu padre también lo tenía sí sí totalmente pero por supuesto la apertura mental suficiente él no con el pelo largo pero él desde el primer al último día con su folar sus ruizos su traje maravilloso sus colores y sus zapatillas el dandismo a mí eso también me gusta mucho total soy una persona mira he intentado en infinidad de ocasiones decir voy a sofisticar mi aspecto muchísimo a partir de ahora camisas qué tal cual tres o cuatro días y de repente ya llevo puesta una camiseta roída y el vaquero de todos los días sí 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 tiene mucho mérito bueno pero es que él también llevaba la elegancia consigo es que él se ponía cualquier cosa y de verdad que estaba estaba maravilloso tenía muchísimo tenía un porte exacto una presencia pero bueno también era una inversión de tiempo que disfrutaba pero es que era muy presumido en todos los aspectos recuerdo eso de él con mucho cariño recuerdo el vao saliendo de la puerta del baño se tiraba allí echándose potingues y vamos el tiempo que hiciese falta la ropa por todas partes los medicamentos también iba a la farmacia iba como a una tienda de golosinas le encantaba una farmacia una vitamina un secreto de la juventud eterna recuerdo las vallas de goji madre mía cuando descubrió las vallas de goji que nos hacía comernos 40 cada uno cada día porque eso era porque había dicho exacto porque había dicho el Dalai Lama que eso era bueno ya te digo unas virtudes extraordinarias ¿no? y siempre siempre con todo eso todo lo que le proporcionara más belleza y más juventud para adelante en el libro se habla y de nuevo me toca de su miedo a la vejez y de su miedo al paso del tiempo creo que en su caso había un aspecto cosmético de todo esto que no es el mío pero sí que yo soy una persona que está muy obsesionada con la vejez con el paso del tiempo y con lo que hace sobre todo a quienes me rodean sí bueno él le tenía era una persona hipocondriaca y le tenía miedo a la muerte miedo a la vejez no le tenía porque él nunca se consideró nunca se consideró viejo es que él se fue jovencísimo con con 82 años ¿y no le aterraba a perder la lucidez? es que se sintió cerca de perderla tantas veces que no creo que le diera particular miedo eso no nos lo transmitió así también fue muy muy rápido y no llegó a experimentarlo o sea tenía bueno por supuesto pues sí sí que había momentos pero es que es que mantuvo la lucidez hasta el final se fue siendo siendo él cosa que yo agradezco eternamente que que se pudiese reconocer hasta hasta el último de sus días y y sentir ese orgullo ¿no? de de todo lo vivido y de todo y de todo lo hecho dices que había momentos en los que en los que bueno esa lucidez sí parecía que que se perdía un poco ¿no? sí sí pero pero fueron momentos muy concretos y ya te digo muy muy pocos y pues a lo mejor pues eso de recuerdos ¿no? que se mezclan con la realidad al final bueno eso eso es lo que pasa cuando cuando una persona se empieza a apagar pero ya te digo fue fue muy breve y tenía mucha más lucidez que momentos de de esos las últimas bueno nuestras últimas conversaciones a pesar de todo estaban estaban llenas de sabiduría algunas cosas que en las que en las que reparó esa hipocondría que él tenía te afectaba a ti en el sentido que también era hipocondríaco contigo ¿qué te pasa? no me afectaba a mí en que en que soy igual eres igual en que lo he heredado pero no tanto yo creo que no tanto pero bueno estoy bastante segura de que de que irá encrechendo también a lo largo del tiempo pero pero no 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 me afectaba no es que además él tampoco no era su hipocondría no le hacía miedoso ¿eh? y y mi padre siempre siempre me animó a experimentar y a meterme en todos los fregaos o sea nunca me me advirtió de de un peligro ¿sabes? de decir no no hagas esto porque o no vayas a tal yo siempre he sido muy viajera o no no y además él admiraba muchísimo que que yo no no tuviese miedos hay una frase de Woody Allen creo que es de Woody Allen que me gusta mucho que dice yo no soy hipocondríaco yo soy alarmista y hace esa esa diferenciación ¿no? como que y digo eso es lo que me pasa como que el hipocondríaco inventa enfermedades de la nada el alarmista cuando le pasa algo se va ya se pone lo peor eso es es que y esa es mi ahí es donde hago yo check sí tengo que cuestionarme si soy entonces alarmista o hipocondríaca lo mío es alarmismo no es que estoy en el sofá y veo que a alguien le pasa algo y yo digo ah yo lo tengo no 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 a mí tampoco claro pero al menor síntoma pues bueno ya digo y evitar buscar en Google porque entonces ya te puedes morir pero vas al médico y él iba al médico no no yo no voy al médico ¿y él? yo a mí se me pasa sí él sí él estaba cada dos por tres ¿no? lo tenían allí sentado en la sala de espera todos los días ha llegado Jesús Quintero de los mejores especialistas y sí sí es que le encantaba un médico también quiero decirte se cuidaba se cuidaba mucho ¿hacía yoga? ¿o no? no es que en el libro se habla de cuando estuvo en el hospital Mount Sinai con Valentín Fuster el cardiólogo sí sí a lo mejor el que hacía yoga era el cardiólogo sí o que no a ver y que alguna vez lo haya practicado de forma muy puntual puede ser pero no 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 que va sí no no tenía la flexibilidad de un palo de escoba para nada tú estuviste meditación sí seguro pero yoga no meditación sí seguro pero no lo sabes bueno sí lo sé sé que en alguna ocasión pues con las respiraciones y eso en alguna terapia pues se lo recomendaron y lo hacía pues tú no meditas yo sí sí estoy empezando me está viniendo bien mindfulness sí un poquito un poquito bueno necesito ese espacio de silencio y reconexión es muy difícil me cuesta muchísimo además yo tengo ansiedad y es que apagar todo ese ruido mental es muy 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 complicado pero cuando lo consigues aunque sea un minuto es sanador es que además si empiezas a disciplinarte en la meditación y por lo que sea paras es como como un deporte o algo así sí sí totalmente es como que luego te cuesta un montón es como como si pierdes el toque jugando al ping pong como que luego coges la pala y tienes que hacer un proceso de adaptación largo tedioso y difícil pues con la meditación sorprendentemente pasa igual sí 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 totalmente totalmente y bueno otra otra vía que tengo y que es así que es bastante compartida con él es el caminar a mi padre caminar le encantaba pasear y yo creo que era como su meditación su momento de intentar dejar la mente un poco un poco silenciada ¿no? y cuando no lo tenía esos momentos también también los echaba en falta y a mí también me pasa cuando él estuvo en Estados Unidos tú hiciste algún viaje estuviste yo estuve en Nueva York con él cuando fue a entrevistar a Antonio Banderas y a Melanie pero en aquel momento no fue por su enfermedad fue a trabajar no 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 fue a trabajar fue con ratones colorados a hacer una entrevista y entonces pues nos llevó me llevó a mí y algunos amigos y demás fue un viaje divertidísimo porque era el como que quería aprovechar la ocasión un poquito para disfrutarlo ¿no? pero bueno era habían escenas muy divertidas no sé quién se dejó el teléfono fue el año siguiente después de las Torres Gemelas uno de los amigos se dejó el teléfono dentro de la maleta tuvieron bueno salió tarde el avión porque tuvimos que rescatar la maleta para coger el teléfono bueno era un show recuerdo que en un taxi un taxista lo reconoció también me quedé alucinada me quedé alucinada ¿pero era español? era latinoamericano claro bueno mi padre en Argentina y en Uruguay especialmente sí recuerdo recuerdo claro con ese viaje yo compartiríamos tres momentos con él porque él estaba centrado en preparar las entrevistas luego fuimos a Plató también no sé fue una experiencia muy chula vimos una persecución yo ¿en coche? sí 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 íbamos a un restaurante y vimos una persecución en coche por al lado y digo estoy en una película claro yo tenía 11 años creo y fue no sé fue un viaje muy guay también la experiencia del taxista es curiosa sí llegar a casa y decir no sabes quién ha venido en el taxi Jesús Quinter a mí me encanta ir en taxi con mi padre sí porque siempre se ponía a charlar con el taxista y salían cosas muy divertidas es que es que le entrevistaba a todo el mundo con quien se cruzara porque era conversar no era entrevistar pero es que le generaba curiosidad lo que tuviese que decir cualquiera prácticamente obviamente cuando él detectaba quién tiene algo que decir y quién no ¿quiénes son tus padrinos? ¿mis padrinos? sí no mira mi madrina tenía que ser Rocío Rocío Jurado ¿ves? lo sabía ¿ves? por eso he ido por la pregunta sí porque además fue ya la que animó a mi madre a que bueno la que descubrió un poco que mi madre estaba embarazada le dijo Angie sí 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 y entonces tenía que ser ella y tenía que ser en una súper bueno quería a mi padre en la catedral de Sevilla y bueno por todo lo alto y bueno yo iba cumpliendo el tiempo eso no llegaba y mi madre dijo a esta niña la vamos a bautizar ya porque no aguanto más a mi madre diciéndome que hay que bautizar a la niña y al final pues fue en la parroquia de mi barrio de toda la vida y que yo tenía dos años ya o sea mi madre bastante paciencia tuvo y y fue mi tía la la madrina o sea al final se resolvió ya de por hacerlo rápido y no llegó a ser y no llegó a ser Rocío es que no sé por qué me vino eso a la cabeza y digo te voy a hacer esta pregunta es que cuando estuvo aquí Shara y Avellán la hija de José Antonio Avellán locutor de radio sí 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 hablamos de este tema porque su padrino es Julio Iglesias entonces digo como no se puede o el de la hermana pero digo como como no se puede molar más mi padrino es Julio Iglesias no lo ven desde sabe Dios cuándo claro claro entonces yo he pensado Andrea seguro que tiene pues sí iba iba Rocío lo que pasa que la práctica también iba a ser mi tía porque encima en Cataluña hay tradición con la madrina la mona y todo eso y mi madre decía oye yo quiero unos padrinos de verdad también presentes y bueno Rocío seguro que lo hubiese sido porque le tenía un amor tremendo a mi padre me regaló mi primer traje de flamenca y la verdad que bueno sí que siempre ha habido mucha familiaridad con mi padre la quería mucho y alguna vez tu padre te habló de la primera vez que te vio de cuando te tuvo en brazos por primera vez o como él era tan dado a abrirse en ese sentido sí 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 pero sí bueno hablaba de la alegría tremenda de esa sensación de plenitud pero también el contraste o sea mi madre se puso de parto mi padre estaba firmando un contrato para el siguiente programa y mi madre le llamó y le dijo me he puesto de parto y mi padre le contestó qué oportuna como si tu madre hubiese estoy aburrida estoy aburrida creo que voy a parir totalmente totalmente es que como por tocar las narices tenía que ser ahora pero después llegó despeinadísimo corriendo y sí bueno lo describía como un momento de mucha felicidad y ternura y tanto tu madre como la madre de Lola tuvieron que también aceptarle y un poco perdonarle para que tengáis la relación sí 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 totalmente yo creo que las dos supieron hacer un ejercicio de amor incondicional brutal han querido a mi padre muchísimo toda la vida a pesar del sufrimiento de la relación con él porque la la relación con mi padre la relación sentimental no ha sido fácil para ninguna de las mujeres de su vida y y sin embargo bueno pues es que él también ofrecía esa incondicionalidad a lo mejor no no ofrecía otros requisitos para una relación sana y estable pero pero ese amor incondicional a pesar de te decir me vas a tener en tu vida y puedes contar conmigo siempre eso sí que lo tenía y entonces consiguió lo mismo de ellas hay un texto que ahora mismo de memoria no recuerdo quien lo firma en el que se habla de la persecución el empecinamiento que tuvo la prensa rosa con detalles de su vida en los últimos años siempre por supuesto detalles morbosos negativos despreciativos se dijeron barbaridades que además muchas de ellas es que no tenían ningún sentido que mi padre tampoco se esforzó se esforzó en desmentir es que le daba lo mismo y decía bueno el misterio déjalos que crean no le daba especial importancia a eso pero obviamente él sufría la persecución en el bueno fueron momentos muy breves por suerte él se bueno él se se lo labró también siempre siempre fue muy rígido con su intimidad con Lola y conmigo eso vamos lo defendió siempre yo se lo agradezco tremendamente el haber podido tener una vida normal ¿no? y una una vida privada una intimidad experimentar cosas que cuando cuando vas con el apellido por delante por decirlo de algún modo no siempre es fácil ¿no? tener esos esos momentos de libertad y ese permiso para equivocarte y ¿no? y para y para hacer locuras y y mi padre siempre nos quiso procurar eso ¿no? una una experiencia vital real y y lo consiguió entonces bueno al haber sido siempre tan rígido con su intimidad de no ponerse no exponerse a eso pues al final los breves momentos de los momentos de acoso eran bastante breves al final si no tienes nada que sacar te acabas cansando pero hombre lo lo tuvieron le provocaban nervios cuando se encontraba las cámaras cuando tenía que que evitar esos momentos bueno mi padre tuvo un accidente en Hammer después de de una de estas experiencias estaba estaba bastante mal tenía que medicarse para la ansiedad y bueno eran días de nerviosismo y fomentado por esto también y y le llevaron a tener un accidente claro es que es que la presión es la presión y en el pregón que dio en San Juan del Puerto que esto fue hace cuatro o cinco años lo tuvimos que sacar del ayuntamiento en la furgoneta del catering en la caja de la furgoneta del catering por los paparazzis y salió de casa de mi tía que es donde se preparó antes del pregón por las azoteas a través de la azotea del vecino quiere decir que bueno eran eran momentos duros yo recuerdo que en ese momento estábamos en el en el patio del ayuntamiento y digo una persona yo no conozco a nadie que le dé tantísimo valor a la libertad como tú y aquí estamos encerrados además cuando estos contenidos se centran en una persona o se empecinan en alguien en un momento determinado luego empiezan a buscar a cualquier persona bueno yo llegué a ver a alguien que decía haber limpiado en casa de mi padre que probablemente sea verdad estaría tres meses y coincidiría que yo que yo esos tres meses no fui pero sí sí todo tipo de perfiles y bueno y mucha mentira yo creo que y hasta hasta si si fuese verdad quiero decir es que sacrificar así la confianza que alguien ha puesto en ti me parece de verdad deleznable y bueno es que y carente de interés totalmente es que nunca he entendido dónde está la gracia de saber los trapos sucios de todos es que no te los imaginas sí sí si tú también los tienes claro que 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 es que es más conocido también los va a tener eso lo pienso yo mucho cuando sale fulanito hizo tal yo pienso yo creo yo creo que también claro yo creo que también lo hice alguna vez o cuando cuando salen eso me pasa mucho cuando sacan capturas de conversaciones de alguien sí porque mira lo que dijo porque tal digo si me sacas capturas a mí es que fuera de contexto se me acaba la vida mañana vamos en el mundo en el que vivimos bueno totalmente me sacas a mí dos whatsapp y me destrozas sí y sobre todo a los que nos gusta el humor negro madre mía es que o sea pero vamos y me pasa mucho pero lo que me llama lo que más rabia da es en el caso de tu padre tu padre nunca entró al juego de esas cosas ¿sabes? porque a veces sí que le hacen esto a según que famosos y dices bueno ha venido tantas exclusivas sí cuando te paga hola bien que no sé qué pero tu padre era particularmente injusto pero mira yo también no sé en una de esas de las entrevistas que hemos tenido estos días con el tema del libro digo mira es que también él dio tanta caña a la telebasura que visto así tampoco le dieron tanta caña a él quiero decir al final también no daba motivos porque no vendía exclusivas no vendía su intimidad pero al final era muy crítico con eso imagino que algunos de esos reporteros no le haría mucha gracia la crítica que hacía a su trabajo porque era devastadora muchas veces y es que no podía ser de otra manera claro es que afortunadamente no pasó pero la pretensión o al menos una consecuencia esperable de lo que estaban haciendo era empañar el legado de uno de los comunicadores más importantes de la historia del país ¿qué interés tienes en hacer eso? eso es terrible pues conseguir una tarde de audiencia y que te paguen más los anunciantes y punto negocio a través de la vida de las personas de comprometer todo su trabajo y todo lo que son ¿no? y querer echarlo por tierra pues por eso por una tarde de tener más audiencia doy por sentado que una llamadita recibiríais tanto Lola como tú alguna vez sí y hubieron sí han habido momentos duros cuando mi padre se puso enfermo los últimos sobre todo a mí me costó bastante recibí una llamada estaban yendo a hacer un directo allí donde mi padre estaba ingresado me pareció horrible les pedí muy amablemente que por favor me diesen tiempo que íbamos a explicarlo pero que por favor que no fuese de esa manera tan horrible tan morbosa tan juiciosa que respetasen ese momento y no hubo manera me dijo es que estoy yendo y encima era como pero un periodista sí sí dice no es que estoy yendo bueno por por tengo la deferencia de llamarte y preguntártelo pero es que ya ya lo tengo confirmado y bueno lo que hicimos es sacar un comunicado media hora antes de que de que saliese o una hora antes de que saliese y difundirlo por medios serios que lo tratasen como información y como bueno pues Jesús Quintero está en un momento complicado de salud pero no nos dio la gana que el contexto en el que apareciese fuese ese que la manera de informar fuese esa y lo conseguimos cuando se decía que estaba en un momento delicado de salud vosotras ya sabíais que era el final yo mi hermana sí yo no mi hermana con eso es mucho más fría más realista yo no yo estaba convencidísima mira yo me iba a vivir a ir yo me iba a ir a vivir a Huelva el jueves de la semana que mi padre falleció un lunes yo ese jueves me iba lo estuve con él y me fui me despidí diciendo la semana que viene vengo porque bueno yo tenía mi idea en la cabeza de que íbamos a poner en marcha otra vez bien todo el tema de la factoría y tal entonces yo sería como el enlace yo estaría o sea teníamos que habilitar la casa para que mi padre pudiese estar bien allí y y confortablemente ¿no? y en base a sus necesidades físicas de ese momento y entonces digo bueno pues yo me voy y sabes lo voy implicando y él cuando vuelva a haber pasos cuando se vuelva a meter en un proyecto se volverá a encender yo estaba convencida de que lo que le pasaba a mi padre es que había dejado de trabajar había perdido ese motivo un poco y que eso le tenía mal y yo cuando se despidió no fui consciente para nada de que se estaba despidiendo yo no a mi me sorprendió y no era para sorprenderse Lola Lola lo sabía y Lola me lo decía pero yo no quería él se despidió de ti bueno él se despidió de nosotras o sea él sabía lo que iba a pasar totalmente totalmente sí porque además es que las palabras las palabras que eligió y él no sé cómo estaba esa tarde yo yo creo que sí que que en cierto modo lo bueno lo aceptó y y él él tenía esa conciencia que bueno yo no 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 tenía nos dijo bueno fue una frase no fue una despedida al uso ni nada pero nos nos se miró alrededor y nos dijo qué fortuna ¿no? y y bueno eso y entonces Lola ese día dijo creo que esta ha sido la última vez y yo que no que no quiero ni oírte hablar o sea que no que estás equivocadísima y no lo estaba pero bueno y el lunes siguiente recibimos la la llamada pero qué bonito y qué qué final tan suyo ¿no? despedirse diciendo qué fortuna eso y y otra cosa que me que me dijo también en 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 esos últimos días no sé si fue la última tarde o la anterior o tal yo estaba en un en un mal momento emocional estaba en una noche negra del alma un poquito y entonces bueno pues tenía muchas dudas sobre mí sobre mi valía ¿no? sobre sobre me sentía muy perdida y y bueno tuvo tuvo un acierto de consejo no en a lo mejor no fueron las mejores palabras me da mucho miedo decir esto porque me me aterra que se pueda entender mal pero por mi por lo que yo he vivido ¿no? por mis experiencias vitales de las que mi padre pues ha estado siempre al corriente y siempre lo ha visto muy claro porque es que él me conocía mucho es que era muy intuitivo a mí y a y a mucha gente se veía venir las cosas y y entonces bueno le le pregunté papá ¿tú de verdad crees en mi camino? o sea quiero quiero hacer esto ¿tú de verdad crees que 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 puedo? y entonces me dijo sí pero una mujer arrodillada es un doble defecto y bueno yo necesitaba esas palabras de mi padre las las he tenido muy presente desde entonces un doble defecto es lo que me da miedo que se malinterprete porque obviamente ser mujer no es un defecto pero sí es una es un inconveniente ¿no? socialmente para muchas cosas así así ha sido ¿no? y entonces él era muy consciente de que ciertos entornos o ciertas situaciones ya iban a a a afectarme lo suficiente pero si yo me arrodillaba si yo cedía en mi poder todavía iba a ser peor entonces fue un un canto a a que me liberase ¿no? a que a que dejase de intentar complacer a que a que me reivindicase a mí misma y supiese poner mis límites ¿no? y y buscar mi camino y creer en mí pero ¿y a qué se refería? ¿en qué situación estabas tú que él te decía no te arrodilles? porque a mí siempre yo yo he vivido siempre muy intensamente el amor ¿no? y y al final eso por 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 mí o sea no porque al final no eso eso no es culpa de nadie más que de uno mismo ¿no? he permitido que eso se pusiese en el centro de mi vida demasiadas veces y entonces bueno esa conversación con mi padre la afronté desde mi padre también vivía la el amor con mucha intensidad y había sufrido mucho por eso y esa conversación diciéndole papá yo creo que la única persona que ha podido sufrir más por amor que yo eres tú ¿sabes? y y entonces iba iba un poquito por ahí y entonces yo creo que también se refería a que no me dejase en esas circunstancias eclipsar o sea tú cuando tenías cualquier tipo de te encontrabas con cualquier tipo de adversidad o tenías una duda al respecto de qué camino tomar lo tenías a él como faro sí podías acudir a él y decirle está pasando esto sí y a veces era al revés también después de una circunstancia de es que no a ver porque no quiero entrar en detalles piensa bien lo que quieres decir y lo que consideres bueno de él llamarme y decir esto es lo que te ha pasado sin que yo tener que decir las cosas escuchar algo e intuir que yo había pasado por algo parecido y entonces pues llamarlo y resolverlo y acertar y decir cómo es posible bueno pues porque porque ha vivido mucho ha conocido muchas personas él estar presente contigo no yo decirle bueno en esto concretamente fue ha terminado una relación no ha sido fácil habían cosas que que no habían estado bien muy oscuras y yo no quería darle detalles a mi padre porque no quería hacerle sufrir y entonces pues a los dos días él me llamó y diciendo fue así 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 y hasta aquí y entonces sí o sea extrajo un poco sí de lo que no le dijiste exacto lo que los huecos los rellenó él sí y después de dos días o sea estuvo dos días estuvo dos días fíjate debió dedicarle eso sí sí esa es implicación y empatía también sí sí hombre por supuesto él cuando tenía tiempo para eso estaba y por supuesto que se implicaba y le preocupaba le preocupábamos ambas y tú hablas con él ahora lo digo porque porque te he escuchado o leído no recuerdo bien decir que seguía presente para ti como que lo sentías y que lo lo siento lo siento muy muy íntimamente o sea es como que su marcha lo ha hecho omnipresente prácticamente es como que ella se ha integrado en nosotras de una manera que es una es una presencia continua la que tiene en muchísimos momentos cotidianos en momentos extraordinarios pero pero hablo con él continuamente continuamente y sí y voy a mi padre también le gustaban mucho los cementerios a mí también son un lugar que me da bastante paz y me gusta mucho ir allí también hablar con él y te sientes respondida sí hay decisiones que has tomado por ejemplo porque has sentido bueno porque es que al final en esas preguntas que le hago suelo encontrar la respuesta en mí misma al final o sea es al final como una especie de introspección pero también a través de eso porque ya te digo ha dejado tanto dicho y tenemos tan claro cuál sería su respuesta a ciertas a ciertas cosas que es que es fácil encontrar respuesta cuando uno está dispuesto a escucharla suelen ser esos momentos de decir sé que estoy errando pero no puedo parar de seguir en ese error y no tiro para adelante y es como bueno pues a ver si te hago caspa a ti pero me estoy haciendo caspa a mí misma obviamente al final es el psicoanálisis que tanto a él le gustaba que tú seas la que respondas tus propias preguntas exactamente sí es muy bonito es muy bonito que él esté ahí ahora en cada paso que das sí totalmente además sí que se nota que hay mucho de su personalidad en ti para lo bueno para lo malo y para lo malo también bueno recuerdo recuerdo una ocasión hace no mucho le entregaron le entregaban un premio de la casa hispanoamérica en Huelva yo llegaba de un viaje tenía que decir unas palabras a la hora de recogerlo cosa de lo que no tenía ni idea iba con el coche nervioso iba con poco tiempo llamé a mi madre y le dije oye mamá por favor mándame esto por whatsapp y yo le iba dictando más o menos las cuatro notas de lo que quería decir preparándolo por el camino y tocó todo en el coche conduciendo se me reventó la rueda completamente me tuvieron que me tuvo que venir a buscar el secretario del ayuntamiento de San Juan del Puerto que me acompañaba al acto bueno un show un despropósito de papeles ¿sabes? o sea como un un momento desastre total y Miguel se llama se giró y estaba también mi prima dice desde luego es que no no podemos llevar mejor representación de tu padre en esas cosas también me reconozco a veces y ahí no me gusta tanto reconocerme porque ese caos a veces es un poco es un poco difícil y genera mucha culpabilidad pero tú eres andaluza mitad y mitad soy charnea que eso es mitad andaluza mitad catalana pero yo nací en Sevilla naciste en Sevilla y cuando te fuiste a Cataluña a los dos añitos luego volví yo estuve estuve trabajando cerca de un par de años en el teatro y ahí estuve viviendo en Sevilla cuando acabé la carrera y después bueno ahora porque cuando cuando falleció mi padre pues como me quedé así seguí con el plan seguí seguí con lo que estaba previsto que era sacar adelante lo que te comentaba antes sacar adelante la fundación el proyecto de la factoría y todo eso y entonces es como bueno sentí lo vamos a hacer juntos igualmente y en todo este tiempo así estoy sintiendo que es que es algo que estamos haciendo un poco juntos y ahora vives en Huelva tú querías vivir en Huelva o lo haces porque consideras que es tu deber hombre lo habrías elegido de no ser porque tienes que estar allí para gestionar la fundación no lo hubiese a lo mejor no lo hubiese descartado tampoco pero no no hubiese tenido a lo mejor sentido en mi en mi plan de vida a lo mejor pues por oportunidades profesionales y tal hubiese buscado otro otro entorno pero es que era algo que yo tenía muy claro desde siempre que estaba en mi camino que ese momento iba a llegar que tendría que que solucionar ciertas cosas acabar ciertas cosas que empezó entonces bueno era como como una parada que estaba prevista ¿sabes? y y por supuesto por sentido del deber pero más que por deber por amor hace tres años vamos la pandemia tuvo que ver fue en plena pandemia y fue a raíz en principio de de haberse contagiado de COVID el padre de un amigo mío falleció y él me y hablé con él al respecto y me decía que 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 en el tanatorio él estaba como era como un robot totalmente uff fue horrible y le decían tienes que ir porque además él tuvo que hacerse cargo del papeleo y tal entonces le decían no tienes que venir aquí por lo visto es un coñazo eso sí 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 tienes que venir aquí y hacer esto y tal y tenía que organizarlo todo y que era como como si como si fuese la cáscara y él no estuviese dentro haciendo las cosas yo yo me sentía totalmente disociada como si lo estuviese viendo todo desde fuera apenas recuerdo nada nítido de esos días recuerdo que la gente se volcó y y los medios se volcaron en en recordar la figura de mi padre con muchísimo cariño y con mucho respeto y entonces hubo un momento que le dije a Lola tenemos que que agradecerlo algo algo tenemos que decir es que no recuerdo nada de ni como fui no no sentía que fuese capaz de estructurar ninguna frase con sentido en mi cabeza en esos momentos de verdad o sea era estaba totalmente abstraída de sí sí es su momento que cuesta que cuesta esos esos instantes cuestan bastante de de procesar pero bueno pasa todo pasa lo bueno lo bueno y lo malo siempre y y al final pues ese ese shock inicial va va evolucionando mi amigo me decía también que soñó con su padre al o sea no sé si el mismo día o a los dos días que lo interpretó como que como que se fue a despedirse a hablar con él antes de marcharse tú soñaste he soñado varias veces eso es un sueño recurrente he soñado varias veces con mi padre desde bueno antes y pero 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 desde que falta mucho más sí pero no en no en una circunstancia concreta ni unas palabras de despedida ni nada simplemente pues soñar que está vivo y que estamos hablando que estamos paseando que que le llamo y y me responde y esos sueños te dan paz o te generan es que a mí me mira a mi manera de verlos es que es muy diferente no yo la relación que tengo el otro día también con Lola Lola me comentaba Lola ha evitado ir a la casa durante durante este tiempo no y le y me parece súper normal sí y entonces bueno van a hacerle un homenaje precioso en en el ayuntamiento cuando cuando se cumple un año el próximo 3 de octubre inauguran un monumento precioso que irá en el en el cementerio y y claro pues por supuesto Lola Lola viene y y estará en la casa y entonces ella me decía ostras no sé cómo voy a afrontar ese momento me da un poco de me da me da un poco de de miedo cómo me voy a sentir o derrumbarme en ese momento y yo le dije digo mira es que yo en esto no te puedo aconsejar porque yo cuando me siento así me voy a su cama sabes o sea tenéis una forma de gestionarlo totalmente diferente totalmente diferente a mí me hace o sea a mí sentirle cerca o sea incluso en la casa oír algún ruido o y es que yo sabes yo no creo en esas cosas no creo en los espíritus ni nada de eso pero te lo juro que que muchas veces pido por favor que existan y que y que se me aparezca y que sea él sí te lo juro es que no no me no me da miedo para nada ni ni me da tristeza al revés me me reconforta cuando lo sueño cuando lo recuerdo me me hace sentir cerca y me y me da la certeza de que está ahí claro por eso te preguntaba si el sueño si el soñar con él te da paz en el sentido de pues ojalá esta noche vuelva a soñar con él o si te o o por el lado contrario claro está el soñar que está vivo y tener que despertarte y decir no no lo está cuando me despierto simplemente pues es que cuando pienso en mi padre y me emociono casi siempre es en un sentido positivo casi siempre no ya sé que no está y por supuesto que me duele pero alguna vez le he llamado también no sé no sé por qué de no sé llamado cómo por teléfono sí son cosas que yo creo que cualquiera que ha pasado por una pérdida que no tienen mucho sentido pero es como yo que sé y sí sabes o por recordar ese momento de esperar la respuesta al otro lado no sé pero cuando me despierto de ese sueño y sé que no está pero pienso pero me gusta haber pasado ese momento sabes o sea agradezco ese momento de tenerlo en una alternidad una realidad alternativa de haberlo detenido en ese momento y claro borrarle los contactos imposible eso es inviable inviable no sé es 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 curioso y es curioso que tu hermana y tú tengáis formas diametralmente de sentir exactamente lo mismo porque el sentimiento es el mismo totalmente pero vosotras sois muy diferentes en general sí sois casi como dos partes de la personalidad de tu padre sí sí totalmente totalmente es como que a cada una nos ha dejado nos ha dejado una semillita diferente pero es genial porque las dos nos recordamos mucho a mi padre la una a la otra en esa parte que representamos y en nosotras mismas también lo recordamos mucho y el carácter de tu padre tú el carácter el arranque el 50-50 50-50 porque Lola y Lola tiene muchísima determinación en eso en eso se parece mucho a mi padre o sea cuando tiene una idea clara no no tiembla a la hora de defenderla yo no es que tiembla a la hora de defenderla pero sí que muchas veces soy un poco más complaciente por decirlo de algún modo ¿sabes? priorizo más no renuncio a mi idea y busco la manera de llevarla adelante pero Lola es muy contundente a ti te tienen que arrinconar mucho para que sí exacto pero luego cuando exploto el estallido incluso puede ser peor que el de Lola exacto conozco ¿te suena? me suena pero te preguntaba esto de los arranques porque hemos hablado del carácter de Jesús Quintero y de la viralidad y se hizo viral su última aparición mediática yo creo yo creo que en aquel momento estaba en una universidad eran compañeros tuyos en el sentido que tú debías de ser estudiante ahí o no no ya había acabado la carrera pero hacía poco si esto ostras ahora no recuerdo el año 2013 o algo así puede ser lo he lanzado con una libertad y una sí yo creo que fue más tarde yo creo que en el 16 o por ahí yo ya no estaba por darte un número 2013 ¿quieres uno? pues este mismo este mismo tengo a mano se me ocurre mi padre odiaba el número 13 sí tu padre era supersticioso sí tenía supersticiones eso me hacía mucha gracia porque una persona tan tan sabia y tan no sé sí pero tenía supersticiones a mí me hacía mucha gracia y el número 13 no le gustaba porque fue la fecha en la que en la que falleció su hermano y creía en lo paranormal en espíritus y eso no pero sí que habían cosas que decían me da mal además es que lo decía así es que perdón porque no esto en el podcast va a quedar un poco mal pero un ruidito pero es que lo hacía con el gesto era malo sabe mal malo como una intuición así un poco gitana por decirlo de algún modo no decir mal fario no tenía una expresión él para referirse a eso no tenía tenía otras para referirse a la suerte y tal pero ahora mismo no recuerdo seguro que sí y ahora ahora no la recuerdo un poco chungo decía un poco chungo mal rollito un cosita solía decirlo como eligerando un poco no de una manera ¿sabes? ya por quitarle también importancia a esa cosa que no acababa de cuadrarle ¿no? ¿y qué sentiste cuando cuando viste o cuál es tu interpretación más bien de lo que pasó con Alsina en el vídeo? sentí muchísimo orgullo por mi padre pero me sentí me dolió mucho también como fue tratado en ese momento por Alsina en ese momento no sé creo que faltó que faltó respeto que faltó un poco de entender también al otro y no sentirse juzgado por la opinión que estaba dando estaba expresando una realidad y no sé decir que como que el mérito era de los entrevistados y no de mi padre el hecho de las entrevistas que lograba me parece de verdad bastante absurdo creer una cosa así al final esos personajes brillantes claro que lo eran pero y el talento de saber reconocer esa genialidad y ponerle un micro delante y el talento de saber hacer que esa persona se sienta cómodo y crear las circunstancias para que se suelte y para que sienta que puede ser sincero y abrirse eso ¿dónde queda? entonces es como que por por defenderse a sí mismo o defender otro ¿sabes? estaba tirando por tierra todo el aporte de mi padre en ese momento y yo creo que Alsina también no lo cree realmente yo creo que ni mucho menos o sea lo que se expresó ahí pero bueno en ese momento a mí me dolió ¿sabes? me sentí herida pues como como se sintió él y era un poco como bueno batallitas algún comentario así de bueno batallitas y ostras esas batallitas escucha porque de la experiencia de las personas que han vivido antes que nosotros podemos aprender muchísimo yo creo que Alsina se sintió saeteado cuando empezaron a hablar claro empiezan a hablar Dragó y él des que el periodismo de ahora y Alsina es un periodista de ahora claro entonces si se sintió interpelado y atacado directamente pero a eso me refiero que ostras que yo creo que no procedía a ponerse a la defensiva sino escuchar dar dar argumentos ¿no? que que también también los dio pero pero no tanto desde la defensa o desde pues no valemos nada no no se trata de eso se trata de que y el talento está lo que pasa que falta la valentía para que los periodistas puedan imponer también de qué se habla que al final tiene que ser un criterio del periodista no de la empresa que está pagando la publicidad es que no puede ser que la información quede en manos de eso a mí me consta que Alsina es admirador de tu padre y de hecho le dedicó una editorial muy bonita después de su de su fallecimiento yo creo que es eso sabes que se sintió en aquel momento él estaba en una situación de estoy yo aquí solo con ellos dos pero no creo que en ningún momento pretendiese eso seguro que se arrepintió él después yo estoy hablando y estoy hablando de mis sensaciones ni siquiera de las de mi padre probablemente mi padre en ese momento lo entendió pero yo soy su hija y entonces al final también cuando nos tocan no sabes muchas veces y yo en ese momento lo interpreté así a mí me dolió sabes pero bueno es que cada uno tiene derecho a expresar su opinión y esas cosas pasan lo que pasa que bueno vi que mi padre en cierto modo perdía un poquito los papeles y entonces me sabió mal que se sintiese en esa circunstancia porque conozco a mi padre y sé que la sufriría y que después se culparía mucho por eso pero y no no hablaste con él al respecto sí claro pero yo estoy hablando del momento de verlo bueno sí no es que pero él como quitándole hierro al asunto y manteniéndose firme en su en su opinión en la opinión que había dado pero sin tampoco querer entrar en muchos detalles o sea lo hablé pero es algo que pasó y le dije oye papá has estado muy certero como sí sí bueno tú sabes que intentaba quitarle quitarle hierro esas circunstancias excusarse un poquito bueno tú sabes sí 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 exacto pero tú lo le reconocías también ahí en ese arranque en ese momento en el que dice sí claro y lo he vivido muchas veces no te sorprendió no 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 mi padre cómo se está comportando y dice no no este Jesús cuando le toca y cabreado y la juventud es un estado de la conciencia no no algo de cómo era la frase exacta tampoco me acuerdo hay algún momento en el que le dice alguna cosa que la gente se descojona también frasecitas muy suyas bueno lo del libro de a mis queridos hijos de puta y me estoy pensando si llamarle a mis queridos hijos de puta y luego le llamó un periodista también y le dice y a quién le vas a dedicar ese libro y le contesta a mi padre a ti probablemente pero es que ese libro eso lo dijo varias veces o sea ese libro lo quería escribir de verdad el capítulo dedicado a la telebasura se llama a mis queridos hijos de puta pero él quería escribir ese libro sí él quería o sea no era no era un running gag es que de verdad no 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 de verdad quería escribir ese libro qué maravilla sí 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 a mis queridos hijos de puta al final en el capítulo hemos puesto ese y no a mis a mis queridos hijos de la gran puta como también precisaba que podía hacer qué bueno joder Andrea Jesús Quintero memoria del silencio el mundo desde la colina lo voy a enseñar lo están viendo detrás estás enseñando el mío que es una pena está un poquito arrugado y estropeado del trote que lleva estos días pero este libro tiene que estar así tiene que estar vivido tiene que estar vivido anotado exacto es un libro en el que aparte de conocerle un poquito más a él porque al final es un autorretrato a través de esos temas que le interesaban y que a su vez pues formaban parte de su personalidad la rebeldía el amor esa reflexión en torno y esa presencia del amor en la vida en todos los aspectos bueno en general pero es un libro que también nos sirve para conocernos un poquito yo creo a nosotros mismos porque nos plantea muchísimas preguntas que es interesante que nos hagamos cada uno de nosotros porque nos va a ayudar a conocernos mejor y a desarrollar un poquito ese autoconocimiento y esa opinión propia de la que hablábamos antes que es tan necesaria otra cosa que me emocionó leer es que alguien refiriéndose a tu padre a lo que hacía comentaba que él en el fondo buscaba respuestas que necesitaba él en la gente con la que ha hablado totalmente y bueno hay mucho en mi caso es como más evidente es evidente en muchas preguntas que hago que espero una respuesta que yo diga vale claro pero es que ahí está todo o sea afrontar la entrevista como una oportunidad de aprendizaje y con curiosidad real eso es lo que distinguía a mi padre o sea de verdad era muy consciente de que la persona que tenía delante era alguien de quien aprender por eso lo elegía y no no era impermeable a lo que escuchaba ni mucho menos o sea se cuestionaba mucho de ahí surgían también parte de esos silencios ¿no? de entender la respuesta del otro y cuestionarse a uno mismo ¿no? o acoger esa respuesta que uno estaba necesitando y buscando hay una entrevista de la que estaba especialmente orgulloso de la que presumía mucho de muchas claro es que la de Borges fue muy especial para él que por desgracia no fue en la tele yo me la puse muchísimas veces esa entrevista sí esa entrevista es que hacía una radio muy bonita tu padre yo soy más de radio que de tele y a mí me encanta escucharlo pero es que en la tele conseguía un poquito ese ambiente íntimo de la radio lo consiguió yo creo trasladar de medio esa esa característica ¿no? de la radio de esa intimidad y esa cercanía y lo conseguía lo conseguía llevar al plato muchísimas entrevistas le marcaron le marcó mucho por supuesto algunos hitos como mi padre fue el único que entrevisto de los pocos o el primero ahora no quiero decirlo por no equivocarme pero en entrevistar a la subcomandante Marcos y eso fue muy complicado conseguir esa entrevista cuerda de presos él estaba muy orgulloso y todos estamos muy orgullosos de lo que fue cuerda de presos porque fue un hito periodístico indudable Antonio Gala las entrevistas con Antonio Gala las disfrutaba muchísimo mira odia el número 13 hizo 13 noches 13 noches fíjate pues ahí le echó bemoles sí 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 yo creo que era un poco precisamente como ¿sabes? como quitarse ese lastre ¿no? de la maldición del 13 hacer que hay cosas más importantes que eso y además eran los 13 temas cada programa iba en torno a uno al amor al paso del tiempo el dinero la televisión los mitos el programa de los mitos es buenísimo las conversaciones con Gala fueron muy fructíferas también yo creo que también les tenía especial cariño con psiquiatras también disfrutaba mucho las conversaciones con el sabio Tarifa por ejemplo o sea es que yo creo que no hubiese podido elegir una ¿tú llegaste a conocer a Gala? no personalmente no pero siento que es familia la verdad y no llegué a coincidir con él bueno sí que llegaría a coincidir con él siendo pequeña pero no tener una conversación ¿sabes? a lo mejor pues en algún evento de mi padre en el que al que él pudiese acudir aunque Gala no era eso los espacios que solían compartir pero la perra de mi padre se llama Gala ¿ah sí? sí es un border collie y mi padre le quería mucho a Antonio y qué fuerte que se haya ido unos seis meses después más o menos o ocho meses después que mi padre estarán teniendo otras trece noches ahí arriba eso quiero pensar pues el libro además de recoger fragmentos de algunas de sus mejores entrevistas tiene unos textos preciosos me encantó tú escribes muy bien sí pero muy muy bien ay me alegro mucho que te haya gustado te han echado una mano no 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 para nada en el sentido de que luego se me has dado a alguien para que te lo sí sí tengo que decir no 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 sí tengo que decir claro claro que me ayudase a filtrar porque es que encima me costó muchísimo este texto es lo más difícil que lo empecé veinticinco veces con veinte estructuras diferentes como similitudes te da para un libro claro claro es que me costaba muchísimo filtrar y sí sí que tuve tuve ayuda desde aquí le agradezco un amigo con bastante sentido crítico pues me ayudó un poquito a filtrar a decir aquí a lo mejor se desdibuja un poco porque es que encima tenemos teníamos poco margen poca extensión bueno para mí cuatro páginas para un tema así es súper complicado pero pero bueno ayuda en ese aspecto sí por lo demás sí está bueno escrito por mí con mucho cariño soy muy crítica con ese texto pero bueno me alegro que te haya gustado mucho mucho ¿quieres decir el nombre de la persona que te ayudó? sí Miguel Miguel Ángel vale vale digo a lo mejor se te ha olvidado decirlo le estoy muy agradecido no no porque se me ha ido pero sí sí puedo decirlo por supuesto y para mí ha sido una delicia este libro pero todo además permite pues eso que decía conocer mucho más a fondo a tu padre fuera de fuera de cámaras pero también cómo concebía él lo que lo que hacía entonces yo he disfrutado y cualquier seguidor y admirador de Quintero que quien tenga un mínimo criterio debería serlo debería serlo yo que voy a decir lo va a disfrutar pero vamos o sea es una gozada y te voy a decir algo que yo estoy convencido de que te habrán dicho estos días cada vez que has intervenido hablando del libro y hablando de tu padre lo que pasa es que yo cuando digo las cosas o sea no es habitual que diga esto no utilizo muchos formalismos pero tu padre tiene que estar súper orgulloso de ti súper orgulloso muchas gracias de verdad eso me llena mucho sí es algo que nos han comentado estos días y es algo que me resisto mucho a creer no tengo duda por momentos por momentos sí pero bueno es que la autocrítica también es una herencia lamentablemente la autoexigencia y tal pero sí creo que sí que lo estaría creo que sí que lo estaría sobre todo por bueno por por el amor que le tenemos Lola y yo y creo que estaría muy contento el que se castigó tantísimo de no tener más presencia el haber entendido lo mucho que le quisimos y la manera tan bonita que teníamos de quererle seguro que le hace muy feliz y ya solo con eso contenta se te ha hecho muy largo esto se me ha hecho muy corto de verdad sí yo estaba sufriendo ahora al final digo seguro que está ya que dice mira yo creo que ya bien no en parte lo que pasa que sí que largo en el sentido de mí misma de que digo estoy cansada ¿sabes? y es que siento que en otro momento podría haber estado más fresca y hacerlo mejor pero lo has hecho estupendamente pues ya hemos acabado ¿no? sí sí ves se te ha hecho largo no 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 puedo recoger por favor pareces me recuerdas a mí cuando estaba en el colegio bueno me puedo ir ya no no pero porque lo digo porque no me he dado cuenta de que parases ni nada ¿sabes? y para asegurarme si esto formaba parte de la despedida ah sí sí todavía me estoy despidiendo ah vale perfecto o sea que sí que está no sí o no no me tomes el pelo no le voy a dar ahora te estaba preguntando se te ha hecho largo porque hemos estado hablando dos horas y pico sí no lo que yo no pensaba cuando cuando me dijeron de venir digo yo es que no voy a poder hablar dos horas no qué voy a decir pero es que no ha sido ha sido de verdad muy especial me alegro mucho de haber venido me siento muy muy honrada de que de que nos hayas querido tener aquí y nada y te doy la enhorabuena de verdad por lo que estás haciendo y creo que también estaría orgulloso de de ti y de personas como tú estoy convencida pues no sé qué decir pues ojalá ojalá me habría encantado estoy convencida de que sí esta es tu casa si en algún momento emprendes nuevas aventuras o sin que las emprendas te apetece venir a charlar de lo que sea te voy a recibir encantado muchísimas gracias amigas amigos si os ha gustado este episodio aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast y no os olvidéis de suscribiros gracias